¡Suscríbete! 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 ¡Aprita! Se ha claro que la entrada tiene que estar por otro lado! … Porque algo se escucha 42… … ah, vale. Los huevos estos gigantes de veneno… … ¿Eso lo pille? Creo que sí, pero no estoy seguro. Sí, tiene pinta de que sí. Claro, que nos subimos los viales, ¿no? Tres y ocho. Sí, tenemos once viales, en verdad. Galaxel, San Rodrigo... ¿Qué? 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 Se están matando entre ellos. ¡Qué bueno! ¡La puta! Automáticamente veneno, ¿sabes? Ah, me lo puedo quitar. ¡Ja, ja, ja! Se van matando entre ellos. ¡Qué fuerte me parece! ¡Oh! ¡Rugido bárbaro! ¡No se los agujero! ¡Esto es boss! ¡No se las va conozcan! ¡Vamos! ¡No se los agujero! Hay que pensar en eso. ¡No se los agujero por el rey! ¡No se los agujero por el rey! ¡Bueno, no! ¡No se los agujero, no! ¿Qué tal, Javier? Rolando... C. Bones... Juan Pacheco... Oye, ¿sí que estoy subiendo misos? ¿Qué pasó con el jarrón que estaba atascado? No sé sacarlo. No lo sé. No encontré ninguna información, así que de momento está ahí, atascado. No tengo ni idea, tío. No sé qué hacer con él, de verdad, te lo digo. Coño, ¿lo que aguantan? No. No adelantes de acontecimientos, Christian. La otra pregunta la has visto. Mmm... Algo sobre un NPC que no he acabado de entender. Creo que hemos dado tiempo a contestar. Son piedras te forja cuatro. Todo aparece. Bueno, lo principal, vaya. Y me veneno otra vez. Me cago en los putos contenedores. No. 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 Creo que me voy a matar otra vez. No. En la zona donde la ciega te da una carta para su padre. Pero eso es abajo del todo, ¿no? No. Artisterio de Calo, torre de retorno, la cuarta iglesia. Ah, bueno, aquí lo marqué, no tengo ni idea de qué hay que hacer. Lo tengo marcado porque no tengo ni idea de cómo funciona ese NPC. Es un NPC que está atado, ¿no? No tengo ni idea. No creo ni que tenga una quest propia ni tenga nada. Pero... a saber. No. 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 Fue con las mierdas que explotan y te dan una de veneno que flipas. Ah, la piedra a cuatro. Venga, seis, 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 si no. Es que encima esta sí que les atorbe. Más algo horrorico. Tengo que encontrar las runas de Radan y demás, que no sé dónde están. ¿Mare la pena el de Rin para el Play 4? Sí, por supuesto. ¿Está el de Betín? Por supuesto que merece la pena. Bueno, merece la pena si lo que ves te mola, claro. Si lo que no ves no te mola, entonces no merece la pena. Son de los que explotan. De espeñarruinas. Qué cueva, tío. Algodón suave. Oh. Buenas tardes. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 con su mismo moveset puto artorias y que guapo que esta y que cuesta ¿Qué tal, José? Juan Pacheco. ¿Qué significa el símbolo de la armadura? ¿Y con dos flechas hacia arriba, debajo de la vida? Eh, no. ¿Significa que tengo subido diferentes stats? Con objetos. En el caso concreto, tengo subido la fuerza y la destreza. Y, aparte, tengo otro amuleto de resistencia mágica. Es lo que tú te equipas. Los amuletos. Los nuevos anillos, básicamente. Joder, como de grande es esta puta mina, tío. No me lo esperaba. Que currao. ¿Qué tal Rubén? Aquí hay una arpía de estas. Está cantando. No. 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 ¡Esto no es lo que pasa! ¡Vamos a ir! ¡Nos vamos a hacer! Menos mal que le he pegado a distancia. Dejaste de cantar. Tengo flechas para dar y vender, así que ya te aburrirás. Oh, 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 que bueno esquivando. Ese no lo esquivaste, eh. Y esa tampoco. Ya, Lorenzo. Coño, que hay más. No sé dónde ha salido ese. Tengo que salir de aquí. Una fenómeno. Esparable. Verdadez si ya no lo ha descalado. Tengo que salir de aquí y darme descanso. No sé si, tiene que salir de ahí. Creo que todavía no está todo, pero, bueno, bastantes cosas están arregladas ya. Raro es que te diera algo gravísimo, como le pasaba a gente, de que se le bloqueaba la partida y tal. Pero, pero sí, fallos vas a tener. Es que no ha activado la segunda runa, Javier. Pues es que no, no sabía cómo continuar. No, estamos en el lugar de mirar. ¿No te va a estar fiel? Pues cuando ustedes en acuerdos, me diré que se han ayudado a poder recuperar una vez más bien. ¿No? Tienes que irme más, ¿no? No, no. ¿Eszueve lo que es? ¡El futuro de mi vida está en la zona de la zona! Yo creo que podía decir que no. ¡Eso es una zona de que no es una zona de donde no se va. ¡Cállate! ¡Muchas Armstrong, vamos a seguir! ¡Ah! ¿Eso es la forma morada o algo? ¿La que activé ayer? ¿Qué activé ayer? Que tenía que ir por abajo. No sé cuál me dices. Si me dices nombre... ¿No? ¿Vas a ir por el cien por cien del juego? Bueno, intentaré un poco, ¿no? No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no... No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... ¿Pero qué pasa? No, no, no. No, no, no... Que las arpías son... Un poco locos. Vale, bien. Y hay otra más ahí Oh Bien La de Radan Ah, tío, es que no sé cuál dices Es que no, no sé No sé de qué me hablas en Radan Que active ayer, no, no lo sé El fin de pasar sin parar y quería acabarlo Aunque fuese una ronda directa a la historia Era hasta con el 100% De tranquis ahora Vale, veo que ahora hay dos caminos Venizas de guerra perdidas A ver, por ahí arriba parece cerrado Y ahí parece que voy a algún lado más ¿Por qué está a 144p? No está a 144p, está a 2k Te he hecho el duro Pero tengo bastante daño en principio Le he pegado y le he quitado una barra ¿Por ahí encima? Sí Te he cortado tentáculos Qué guay, no lo sabía No fue ¿Qué pasa? No, me respondió Qué guay, no lo sabía No me pidió No me pare bli No me pareció Qué guay, no lo sabía No me parecía No me parecía Pues tocaba No me parecía No me parecía Muy bien Dale Se los fiducianos de los delitos para hacer daño. Tal vez no solo devolverlo. No lo puedo para... ...es que he estado...? No, no lo puedo. No lo he hecho... ...es quertan en la cabeza. No, no lo puedo. ...y no puedo quedar de acuerdo. ¿Qué? No, no sé si les cago las botas de arma. No, no voy a comprarlos. No sé si les voy a comprar más ortega. Lo que no sabía es que les cortares los tentáculos. Casi siempre me los cargo a flechas. Es que no la subí, Javier. O en todas las torres... O es en esa torre también. No he subido ninguna torre para activar... Es que no tengo runas. La runa de Radan no la tengo y la de la otra tampoco. No sé dónde se pillan, de hecho. No tengo ni idea. Mira que lo he explorado, pero no lo encontró. Se sabe si hay posgue impotente. Cuando te acabas el juego, se acaba. Así que no, no lo hay. El contenido es el que es. No he descansado. Es igual. ¿Qué es esto? Todo el grado... No, por favor dame. Es igual. Ser Houston. No se ha hablado de casa. Ser shaltex... Ser chabuero labaco de... Suscríbete. El cualило mi goedki... ya voy sin curaciones hay Creo que explota Sí Bueno, no explota como tal ¡Oh! Vale No, 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 no... Los demás no tienen espadón. Este sí. Dale, Wivgar. Muy buenas. No quería sacarle invocación porque casi siempre la saco al principio. Vamos a darle ahí... calor del bueno. Ningún boss de algún arma si le cortas la cola. Creo que eso solo pasaba en el primer Dark Souls y poco más. Que luego es una mecánica que acabaron... Que acabaron quitando porque la gente se quejaba de que si no le cortabas la cola o tenías demasiado daño. Muchas veces no la cortabas. Entonces perdías armas. Ay, que nunca descanso. No estoy seguro. No lo sé. Mira, cuarenta de vida tengo ya. Ahí se quedará. Ahora a lo mejor le subo un poco la fuerza o un poco la estrés. Eh... Vale, pero no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Aquí está! A ver, no sé si estás por ahí, pero no sé de qué torre hablas, tío, pero estaría bien saber qué torre es. Porque ahora mismo no tengo ni puta idea, tío. No sé si me la he dejado o qué. Pero intuyo que sí, ¿no? Intuyo que me la he dejado. Vale, pero aquí es mejor subir luego, ¿no? Cuando lo tenga lo otro ya... bien explorado. No, no lo he conseguido, Manuel. No lo he conseguido. Yo realmente quería venir por aquí, tío. Pero creo que para venir por aquí arriba, antes de ir a la zona de... 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 ¿no? Ah, sí, la torre de que subis haciendo parkour. Ah, bueno, es que eso lo vi de tanto nivel que sudé. En ese momento. Claro, que era nivel cuarenta y pico. ¿Qué tal, Sheila? No, 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 no... No, 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 no No, 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 no... No sé a qué altura fue lo del Tarro, porque después de aquí, ¿dónde lo vimos? No lo he apuntado. Creo que fue por aquí. Creo que también puede que fuera por aquí. No me acuerdo, pero sí que era por aquí, porque dije, menos mal que esta parte aún no la he hecho. Porque si la llego a hacer antes de hacer la parte de Radan, no me hubiese encontrado al NPC. Así que tiene que ser por ahí donde está el del Tarro, pero no sé por qué no lo marque. Por si lo marque luego lo quite sin querer y se me olvidó. No sé por qué. 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 uku' zu Media Sí. No sé por qué. ¡Masasas! Ahí a suerte. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Mirad? ¿Cómo están, Lizene? No te ha durado nada, porque lo aturdía con cada golpe. Es que... Los espadores a veces hacen estas cosas. Los espadores son la mierda. Es un espador de destreza. Menudo descubrimiento. ¡Para donde le distreza! ¡Me cago en mi puta vida! ¿Es lo que es? ¿Es un mini-boss? ¿Os acordáis del boss de la academia? Pues es igual, pero en pequeñito. ¡Es un mini-boss! 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 ¡No ha dado nada! ¡No la sé como es! ¡No, 제대로! ¡Ayuda compulsivos! Me ha dado poquísimas almas, así que era un boss bastante mediocre. Vale, por ahí no he llegado a ir. Y no sé por qué. Porque en verdad era fácil llegar. Ah, bueno, porque cuando llegué aquí me fui corriendo a la entrada y no visité la zona de la derecha. Vale, fue por eso. Porque hay un espíritu ahí. Vale, ahí es fácil llegar, no me preocupa. Tengo otro lado por el que llegar de forma mucho más segura que ir tirándome por aquí hacia abajo. La barra de salud cada vez es más larga porque soy un propio boss. No, ya no la verás subir más. Ya la he subido al máximo. Bueno, al máximo no, pero al máximo quiero subirla. ¿Me importa? Porque veo que mucha gente se ha matado yendo por aquí y cojo y hago yo lo mismo. Vale, creo que no voy a poder pasar, tío. Me cago en la hostia. ¿Qué es eso? ¿Eso tiene razón? ¿Eso tiene razón? ¿Veis? Me cago en esa puerta. ¿Veis que quería ir a esa puerta? Pero... Pero no acabo de verlo. Veo lagunas en estos brazos. Veo muchas lagunas en este salto, ¿eh? Y luego no veo forma tampoco de cruzar al otro lado. Veo muchas lagunas aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Está nuevo, amigo! A lo mejor sí que se puede cruzar al otro lado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pero tal! Tenía pocas runas. Ese boss no me ha dado nada. ¡Pero tal! Tenía pocas runas. Ese boss no me ha dado nada. No me preocupa. Mira, el lobo rojo ya no está. Pero tampoco me ha dado nada, ¿eh? Qué raro. Curioso. Creo que esta roca continúa por el otro lado, así que a lo mejor... Sí que se puede. ... ... ... ... Lo malo es esa roca que me... ... 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 Toma, hostia, pisotón escarchado. Debajo de la iglesia parece que hay algo. Vale, pues voy a mirar un momento, ¿no?, ¿o qué? Bueno, espira cada vez que tiene este juego. Ah, no, creo que por aquí ya fui, ¿no?, ¿o no? Si, por aquí ya fui, por aquí ya fui, que es el vendedor y tal... Y luego me fui para el de este. Vale, pues vamos a prepararnos para... Para bajar a Nocron, la ciudad eterna. ¿Qué tal vez el nuevo Ways of Cards? Lo mismo que el anterior. Tengo algunas cositas mejores, pero solo llevo tres horas. Con tu mapa podría guiarme el orden de zonas en el que seguir. No tengo sentido de orientación. Me pierdo siguiendo una marca gigante que brilla en el aire y que vea 200 kilómetros. Y pretendes utilizarme a mí como guía de algo. Estás jodido, amigo. No vas a encontrar nada. No era por aquí, tío. Es que no sé dónde es exactamente, eh. Pensaba que era por aquí. ¿Aquí? ¿Que se ve todo esto? Parece que sí. Pero por el otro lado. Luego iré, Javier, luego iré. ¿Deberá ser a nivel de nieve automata? Eh... Supongo que sí. Estoy muerto. No voy. ¡Cállate! ¡Ah! ¡Qué raro! No estoy en la que noobla! No es por aquí. Lo siento. ¿Por qué he visto gente con la barra infinita de tira y vida? ¿Es un bug? Tal vez se vean jodidos. O sea, no hay que ver dónde jugar. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Dejarme jugar a mi terreno. Ah. Pero ves, esta relativamente cerca, o al menos se nos parece, no? Sentí que iba a poder bajar por aqui, ah, pero puedo bajar, vale, vale, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Así me caigo. No, que acaso, es imposible subir a máximo nivel. Por eso es que seas un hacker, literalmente, hackees el juego. Subir a nivel 900 es imposible. Ni sirve para nada. Puedes entrar tan rápido en el hardcap que es completamente absurdo. Tengo que ir tirando o que? Parece que si, no? No. 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 No no. No, nuestra razza es. Tengo que ir a ver, es de 009anne. Querijk acaba como que fíjese. Digo ello, a ver no falta. No no lo da. ¡Ciudad Eterna! ¡Ciudad Eterna! Y subes a saco... ¡¿Qué son estos tchuos? ¡Los limos del drone pues! Vaina de lágrima plateada Ok Y mi espalda ¿Como se puede hacer? No, no. No, no. No, no... No, no. No, no. 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 Sinceramente, a nivel de diseño de escenarios, a nivel de variedad de escenarios, bosses, diferentes enemigos, habilidades, armas... No sé cómo pretende mejorar esto. O sea, ese es el típico juego que haces si te jubilas. Y dices, ya está. He hecho el juego perfecto. Ya me puedo morir tranquilo. No sé cómo lo voy a hacer. O sea, el listón lo ha dejado tan, 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 pero tan, tan absurdamente alto, que no sé la forma en la que puedes mejorar un softlike a partir de ahora. Ya, pero los celdas los hacen diferentes autores. No lo hace siempre el mismo. Los celdas han tenido muchos directores distintos. Pero es que te juro que no... Yo no sé la... No sé cómo se podría mejorar esto. Que se puede seguro, ¿eh? Pero no sé cómo. Simple y llanamente no lo sé. Y es el boss final. Que, bah, que un cojonazo, ¿sabes? Me quedan dos, tres zonas enteras todavía. El boss final a lo mejor es el sábado o el domingo. Por ahí, yo creo. ¿Esto qué es? Son unos muertos. Raros. Hijo puta. Me quedan dos. ¡Nos uuuh! ¡Surrición, pero no solo esa suerte! No es una gran ruta, me despierto este niño. ¡Hasta la próxima! Pero si, 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 si... Hace tiempo de superar la nubia, me pareceête así la suerte de la nubia... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la ruta para el verano de este caso! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Si! ¡Hasta la próxima vez en el de abajo! Compone una barba y tendré que ir a salir del interior de arriba. ¡Ay, mira! ¡Estoy en la otra parte del subsuelo! ¡Seguro que esto se hacia listo por otro lado! ¡Pero creo que está listo por el vídeo! ¿Pero no? ¡Astras, por preferir! la ciudad eterna que pasará voy a aguantar un poquito más ¿cómo aguanta ese escudo? No, no, no. Hostias, yo me quería por un lado y acabo por otro. No sé de dónde sales, pero estás muerto. ¿De dónde sale esta gente? ¿Se levantan? Ah, es que no he mirado la forma de detrás. Ya te saldrá algo, Vicente, ya verás. Maliposa naciente. ¿Qué tal Nicanor? Tengo el arma más... Seis. O más cinco. O más seis o más cinco. No lo sé. Por ahí. Pero es de las especiales. Las que se suben con umbra piedra. No de las normales, de piedra forja. No. 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 Pero hoy en día no. ¿Puedo entrar por ahí? Creo que no. No. Está destruido. Vale, ok. Pues bajamos por las escaleras. Yo me he dicho que está tranquilo que lo que lo matan. Los reviento. ¡Pam! Muerto. Voy a poner atrás. No hay nada. No hay nada. No llaman... No hay nada. ¡Pam! No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dios, estos meten, ¿eh? Tienen un alcance que flipas. Tengo que tener cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. Mira, ahí hay alguien que acaba de morir. Normal, es una locura ese bicho. No, no, no... No, no, no. Madre mía, ¿cómo bajó ahí? Esto fue la trampa. ¿Ves? Te quedas hace un rato y te metes en la opción. De modo que ya conocemos a Miyazaki, ¿eh? cabrón no parece haber nada ¿cuántas horas de juego llevas? las que veis en directo, tío, treinta y muchas treinta y tirando a cuarenta, no sé treinta y seis, treinta y siete, no sé por ahí a ver, si viremos si, había mariposas, pero ese ni para qué sirve así que ni haces pillado ¿qué son las llaves de mecánico del chat? pues eso, son mecánicos en la vida real entonces me dicen, oye, ¿me puedes? dice, yo en la vida real soy mecánico ¿qué tal si me pones un icono de la llave para que la gente lo sepa? entonces cogen y le pongo la llave para que la gente del chat sepa que son mecánicos de coches de tractores no sé El ser humano no nace más irnos. Seré un corazón como un hombre con una jugar. Se enojado y estaba cansado siempre con un hombre muy masivo y ni lo que está pasando. Hijo puta! Pero no estoy cargando, me voy a enseñar. Pero si eres demasiado grande, esos son muy buenos problemas que no queden. Así que lo que te vayas a hacer, que lo que voy a hacer es que de uniras. No tengo nada para eso en un lugar ahí. Pero no tiene nada para hacer que ser más importante, pero no cualquier cosa. No hay nada para hacerlo. ¡No tengo nada que hacer que se parti! De nada, no tengo nada para hacerlo en algo así como si no meettre el mismo sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, el Sekiro me parece el más fácil, así que junto con Bloodborne, así que sí. Más difícil que Sekiro. ¡Oh! Vuelvo a ver antorchas, por lo que estoy viendo. Vuelvo a verlas, vuelvo a verlas, vuelvo a verlas. Ok. Señor de la sangre, su eminencia, le ruego que me conceda el lugar en la mesa de la dinastía. Larga vida a la dinastía de Mowin. No sé dónde encontrarme con el hombre lobo, me dijo que nos encontrábamos aquí dentro. Pero no sé dónde. Hombre, esto me sirve para hacer flechas. Así que tampoco está mal. Mira, estos están vivos. Y aguantan, que flipas. Mejor. Si voy a pegar a caballo, hay que aumentarse el daño. Se da todo un montón aumentar el daño a caballo. Se da bastante. ¿Qué hacen estos ciervos? ¿Pero es que se creen Sonic o qué? ¿Qué cojones? Pues no sé si harán otra... No sé, no sé qué hará. No sé si hará una expansión del The Ring o... O si acaso hará otra cosa. No tengo ni idea. No sé si tengo ni idea. No sé si están poniendo una... ... barrera o alguna cosa. ¿Un potenciador? ¿Puede ser? Está cantando. ¡No! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Lo bien que esta funcionando anteriormente es por las expansiones. Posiblemente, pero... Vale, esto es para tirarse y llegar a otro lado. Todavía no quiero. Al menos el teleport lo tengo ya. La cantante de ópera, ¿no? Tiene pinta de que hacía un bufotocho, o que al morir se levantaban en espíritus, que son lo que hay abajo. O... no lo sé. Mola porque el boss tiene más o menos la misma vida, ¿eh? Y aquí es un enemigo normal. Hace lo mismo. No, no, no lo sé. Pero el caballo es el caballo. No, no, no. Por la piedra de nivel 5, tío. No sé ni cuántas son esta vez, eh. Creo que seis. ¿No? Seis pilares en la imagen. Tienes 2. Tienes que irnos. Tienes que irnos... Oh, tío. ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No hay putas ratas! ¡Dios de puta! ¡Azú! ¡Oh, no! ¡No se ve! ¡Azú! ¡Mare! ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! de nada. Gracias. Perdonad, ya estoy por aquí. Menos mal que el kilometraje no afecta al caballo. No, no ha sido un apretón ni nada, me tenía que levantar un momento que me daba mi novia. Si fuera un apretón es lo típico que pausas y te vas corriendo. No dices, ahora vengo. Coge y te vas. Si me ha pasado un momento. No sé si voy a tirar por ahí. Nada, si encima del salto. Nada, luego iremos. Ya tengo un sitio por aquí que puedo saltar. Por aquí que puedo saltar, creo que era también. Hay varios. Si hubiera Final Fantasy Origin. El Stranger of Paradise. Sí, por supuesto. Venga, chicos, son likes arriba. ¿Qué está pasando hoy ahí? Vamos allá a tope. Medusas. ¿Por qué medusas? Espérate, voy por aquí. Mal medusas. Espérate, voy por aquí. Mal medusas. Hostia, me puedo poner sus... Sus cascos. Coge y te vas. Que hoy va el LATAM. Ya, pero bueno, es la gracia, ¿no? Así nos reímos todos. No sé por dónde te quedan. No sé por dónde tienes exactamente. A ver, por aquí arriba tiene que haber algo. ¿Dónde estaban las medusas? ¿Era por aquí? No, por aquí no era. ¿Qué cojones? ¿Por dónde he ido antes? El escudo de medusa lo llevan porque creo que su especial es que te da un bufo de ataque. Por eso lo llevan en la espalda. Aunque luego no lo usen. Al menos eso he leído, ¿eh? No sé si hablamos del mismo. Pero yo creo que sí. Joder, por aquí hay otro sitio para bajar. Me cago en la puta. No paro de encontrar sitios para tirarme por recovecos. A ver, que está guay, ¿no? Pero... Cago en la hostia. Vale. 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 Ah, que aún quedan... encima de los que disparan, que pueden ser un peligro, como tengan las flechas hardcores, revientan a 200 kilómetros. Por aquí hay otras escaleras también, pero esto no lo he visto bien. ¿Ves? Aquí hay otra llama. Aunque creo que está el encendido, ¿no? Sí, sí, está el encendido. Vale. Entonces, ¿ves? Me queda una por encender solo. Ya hay otro megaboss del copón, como el otro. Creo que ahora mismo no puedo hacer nada. Venga, Javier, mirale luego eso que me comentas. Solo existencia de averir hemorragia y tal, pero también lo de que no te empujen, ¿no? ¿O no? No lo sé, ¿eh? Creo que sí, pero no estoy seguro. A ver... Vamos a probar primero por aquí. Una llave de espada, Petra, de puta madre. Hostias. Por ahí no he ido nunca tampoco, creo. Madre mía, ¿a dónde me estoy yendo? Me estoy dejando atrás esta zona. Voy a tener que volver a buscar lo que me queda. Sí, es que esto es otra zona totalmente distinta. ¡Pero qué grande es esto, tío! Creo que no puedo volver, ¿eh? ¡Me cago la hostia! Y había dos. Una o dos zonas. Dos zonas más que tenía que mirar. Buah, qué grande es el inframundo, macho. La puta hostia, bendito. Sí, sí que puedo. Bueno. ¿Más riesgo? A ver, no pierdo nada, total. ¡No! ¡Le he dado demasiado pronto! ¡No! ¡Le he dado demasiado pronto, tío! ¡Le he dado demasiado pronto, tío! ¡Le he dado demasiado pronto! Va demasiado pronto. Sí. Llegaba. Pero bueno, ahora está todo vivo otra vez. cago en la puta dan bastante estos pavos 500 cada uno ah no, dan menos vale, ese es el que no he dado ok, no me había dado cuenta no me había dado cuenta vale, ya podemos ir o por este no, ¿no? no, es el otro el que este mal la pregunta los Dark Souls se tienen que jugar en orden ah no, no tiene nada que ver bueno, es el que no hay No, no, no. Ah, se queda mal. Vale. Mata a todas las criaturas y se cura. Qué hijo de puta, ¿eh? Erm... Sí, amigos. ¿Para qué? No, perdón. Ah. No sé dónde está ¡Pero es un salto! ¡Pero no es un salto de los de historia! ¡Pero tiene un alma! ¡Pero no es un salto de los de historia! ¡Has visto que ¡haz de una! 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 Y me ha dado veinticuatro mil runas, nada mal. Nada mal, tengo dos niveles. Ahí... ah, no, la grieta es lo que ya ha entrado por ahí. Vale, no es nada. O sea, da arma única esto, ¿eh? Los jefes duros, ¿dónde están? A ver, depende de cómo juegue cada uno, tío, Jorge. Si es que por la mayoría de los golpes, ¿qué me da? No me va a matar. Es lo normal. Yo que sé, el segundo boss importante de historia ya me lo cargue la segunda. Y está lleno de internet de gente diciendo que le es imposible y que no puede matarlo. Que no es capaz. Que te diga, pues no tengo ni idea, tío. Cada persona es un mundo. También depende de la build que te hagas, lo que seas acostumbrado, si el patrón ya lo has visto antes o no lo has visto antes. No sé. Voy a ir por aquí antes de ir por otro lado. Tengo curiosidad. No sé. 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 ¿Hay un calentario? No sé. No sé. Los arcos rúnicos son para activar las runas. Todas las ruedas se van a atacar. Se me acaban de eliminar a caer. ¡No se ha terminado! Es mal que no me han quitado un porcentaje de las runas, como pasa a veces. ¿Me usarlas, tío? ¿Que soy tonto o qué? Aunque no tengo muy claro qué subirme ahora, ¿eh? No sé, tío. Un punto de destreza y un momento a tres ahora mismo. Un punto de aguante y un punto de resistencia. Un punto de mente, no, es que no merece la pena. Vida ya ha entrado en el Hardcap. ¿Veis? Antes me daba 30 y pico, 40 de vida, casi 50 veces cada nivel de vida. Ahora me da 26. O sea, entro en el soft cap, el hard cap creo que es más alto. O ya había entrado en el soft cap, no lo sé. Pero vida ya no merece la pena subirse. Pero destreza es que el arma escala bastante bien. A lo mejor me conviene seguir subiéndome destreza. Es que las fuerzas son dos y las destrezas son tres, así que... Destreza. Espera, ahí me tengo que poner 2.400 almas más. Sí, mi clase inicial es Samurai, pero como os he dicho, siempre da absolutamente igual. Me sigue subiendo tres. Y me sigue subiendo en general mi punto de defensa, todo. Bueno, pues, subiremos destreza hasta el 45, supongo. ¿Qué tal, Nico? Ya veis que no voy siguiendo ninguna build. O sea, la build la hago a ojo tal cual me las hago siempre. O sea, no... Más o menos como siempre hago los Dark Souls cuando me hago una build de destreza. Lo que pasa es que ahora entro en la ecuación que llevo un espadón. De destreza, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Y esto? Lágrima plateada. ¡Se convierten ahora las lágrimas! Bueno, pero le meten un sangrado que flipas, ¿eh? ¿La llevo una mano o...? Ah, no. Pero estaba pegando una mano. Qué raro. La tengo que tener cuidado ahora con las lágrimas porque estos son un poco tocapelotas, ¿eh? Y todavía me he dejado una zona. Dos zonas, tío. Me cago en la puta. ¿Cómo de grande es esta mierda? Es como una región más entera, casi. Las armas de fuerza son lentas, pero hacen más daño y rompen por todo un hit. Y las de destreza son más rápidas, pero hacen más daño a la larga. Pero es que esta es un arma lenta, pero de destreza. Bueno, hay armas más lentas. Pero es un espadón de destreza. Es que es la polla, tío. Es un tipo incomprensible más adelante. ¿Aquí no hay nada? ¿Como hay dos charcos de sangre ahí? ¿Se han tirado al vacío? ¿No había otra explicación? La puta, todo lo de bichos de esos que hay. ¿Y por qué haltar desde aquí me mato? Aparte de la cantidad de bichos que hay, yo creo que me mato. Hoja de afilar negra, es importante. ¡Vieja! Oh, ¿y esto qué? Yo creo que está flipada, ¿sabes? Me voy a pular la espalda y ya está. ¡Peniza es de lágrima mimética! ¿Pero qué crea? ¿Un clon mío? ¿O uno del bicho que tiene delante? ¿Usa? Me quita vida. En vez de... Me quita 660 de vida. ¿Cuánta vida tengo yo? 1450. Me quita la mitad de la vida para crear un clon mío. Eh, sí, claro, Ana. Qué loco, ¿no? Voy a probarlo. ¿Por qué no me deja? No me deja, ¿eh? Ya lo investigaremos, porque no... Es raro. No es zona de invocación, seguro. Creo que el otro sí que salía, ¿eh? Ok, sí, uno random. Ah, no, no es zona de invocación. Ah, no, ese es demasiado caro, vale. Eh, este. No, no es zona de invocación, ¿vale? Lo voy a probar, ¿eh? O sea, tengo que probarlo. Son los de elite, ¿eh? ¿Sabéis que está separado? Esto es como early, mid y late. ¿Estás ahí, 20? Sí, 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 sí. ¿Estás? ¡Suscríbete! No, no, no. No, no. Me pongo por culo. ¿Qué tal, Victor? Lágrima larvaria. Joder, tengo un montón de esos. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo va todo? Vale, tengo curiosidad por los otros sitios primero, porque aquí parece que va a ser la puta polla, ¿sabes? Oh, limpio primero esto, es que no lo sé. Ah, voy a limpiar primero esto. No lo sé. ¿Qué pasa? ¡Puedo crear un club mío! ¡Ay, que me mato! ¡Vamos! ¡Vamos! El cabrón se pone con el arco, debería habermelo quitado. ¡Qué puta madre! ¡Que me inclino! ¡En serio! ¡Eso si! ¡Mi clon es imbécil! ¡Me cago en tu! ¡Me cago en ti! ¡inetes, quítate el arco! ¡¿Para qué te invoco?! ¡Casi me suicido invocándote en esta zona! No, no, si pegaba 20 y pico con el arco, pegaba una puta mierda. Pegaba niveles que dan SIDA. Ah, no hay boss. Una polla. Ah, bueno, claro, en el teleport quizás, ¿no? Hoja de actilocida. ¿Esto es lo que me pedía la otra? ¿Se llamaba así? Sí. Es esto. Es esto. Lo que me pedía. Hostia, creo que antes de avanzar voy a ir a entregarla a ver qué me pide luego. Por si acaso luego me pide matar. Porque esto es lo que me pedía la tía. Total, aquí puedo pasar corriendo y llego en un momento. Es de aquí a aquí. Luego de aquí tengo que venir aquí. Y de aquí tengo que ir para adelante. Pues... voy a ir a entregar primero por si acaso. Voy a ir a entregar primero por si acaso. No, 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 no. No, no, bueno, no. Y de aquí ya está. Estoy raro, no, por si acaso, no por si acaso. No voy a ir a entregar la parte de las cartas. No voy a ir a entregarle a la casa. Estoy raro, ahora, por si acaso. Después de esta misión, creo que puedes conseguir la armadura del lobo. Me da igual, así mola también. Bueno, a ver si la otra mola mucho más, claro. Ah, fue tú, no Blythe, que se me parece. Incluso en mi lucha, lo sentí. Es en tu posesión, ¿no? ¿No es? El tránsito hidden de Nochron. ¡Muy gracias! Finalmente todos los piezas están en lugar. A pronto, debemos comenzar mi viaje. En el camino oscuro, solo puedo caer. Ah, pero antes de irme, te voy a confiar con esto. ¡Muy gracias por tus esfuerzos estériles! Un hermoso hermoso, tal vez. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! Ya está! Ya está! De momento no me envían nada más. Oh, esto ha cambiado. Estoy en una especie de limbo. ¿No? Ah, no. De momento ya está. Voy a ir a hablar con el viejo ese. Ahora. Lo he pensado. A lo mejor esto se pone donde estaba el globo. Pero no lo sé. Sería una putada, ¿no? Porque si no, no tendría otra forma de conseguirlo. Pero... No lo sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que voy a hacer es seguir explorando la zona de abajo. Que mínimo hay dos bosses más. Mínimo. Como poco. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Cuatro muebles. No sé. Si me chuto todas las de estas puedo subirme a otro nivel. De sobra. Incluso me he pasado. Bueno, no me he pasado por mucho, eh. Mira, este nivel esta vez me sube 2. Eso también me sube 2. El mapa es un puto loculote sin sentido. Así es claro y rotundo. Espera, ¿por ahí lo he visto? Creo que no. Ay, no puedo sacar el caballo, es verdad. Si, si he dado la vuelta, creo. Si. Quítate el arco, ¿no? Lo voy a quitar de momento. Vale, vamos a ver dónde nos lleva esto. Bueno, con 41 puntos y 42 me ha subido igual. Ah, me devuelve aquí, vale. O sea, no hay un boss en sí mismo ahí abajo. Yo pensaba que sí, tío. Vale, ok, 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 vale. Me falta misión, se coge la torre de Rani, en la torre de Rani no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Problemas, feeling still, pues esto está bien. Ah, Может que no hay nada mal. No hay nada más más. Ah, mía. No hay ninguna torre bloqueada. Vámonos, es normal y corriente. Cabeza de criatura ancestral, no es de equipo, ¿no? No, no lo es. No, no es de equipo esto. No hay ninguna porción, no es de equipo. ¡Vamos por aquí! Estoy recordando que hagas una gran runa de los nonatos. ¿Dónde lo sacaste? No me sé si tengo esta cinta. ¿De qué ha hecho un tronco? Ya está. ¿Es el tronco? 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 No, lo sé. No lo sé. ¿Es el tronco? ¿Es el tronco? Espiritual. Runa dorada 12. Bueno, vamos por aquí. Ah, luego vuelvo a mirar lo de la torre, pero juraría que la otra torre de Rani ya entré. Ah, vale, quedan mierdas de éstas. A ver cómo va. No tengo runas. Vale. Hostia, caballeros de estos tochos. Hola, amigo. Vale. Gracias por ver el video. Le falta la cola. Para ser poderoso le falta la cola. Escudo Cordeo de Crisol. Alamado sea. Oh, manual de misionero. Mira, me puedo crear ya lo que me aumenta la cantidad de runas loteadas. Tengo cosas guapas ya para crear, eh. Sobre todo todo tipo de armamento. Aprendí a negarlo. Es el escudo para power a Zinga. Mira cómo es el escudo. Coño, el daño que tiene el escudo, ¿no? Y encima 100% físico. O sea, el daño físico no te hace daño. Al bloquear. O sea, es de los... Es de los guays. Tiene buen daño, eh. Pero 26 de fuerza. ¿Te da alguna... Golpe de escudo? No, está bien. Con un cuerno. No, está bien. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Míralo, el otro caballero! ¡Oy! ¡Que el juego me ha atimado! ¡Ay, que no me queda mana! ¡No! 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 ¿Cómo me la lían, tío, estos bichos? ¡No, yo necesito para la de siete! ¡Mierda! Era la de siete, creo. ¡Uf! Bueno, necesitaba la de seis o la de siete, creo que necesitaba la de siete, ¿no? Creo que es la de siete. Deja de disparar, coño. ¡Lástima que esas no se pueden invocar, joder, tío! Sería un locurote. Uno muy tocho, además. No se puede. No se puede. No se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! Nada. A ver, lo que ya está. Hay un montonero rato, rato, tío. Hino, no hay nadie que llevarlo a mi casa. No hay nadie que llevarlo a mi casa. No hay nadie que llevarlo a mi casa. Aquí no hay nadie que llevarlo a mi casa. Es algo que ya está. La gracia de todo es que volvemos a ser 900 personas un día más. Sois la puta hostia. ¿Qué tal, caos? Creo que no needed to bestood. Me lo года a casa Giganta, la Happy Timal for Diva. El sector percorre múltiples 1998 y Xupamorodama de 522. Pero era cierto que naciona簡單ia sale romper unaiesta cercana, y puedoverse al baile. ¿Tienes queatarisлось que Universitario de L hayat enesehen y teaspoon de 14000? ¿Qué tal JP? ¿Qué es esto? ¡Hostias! Me he fallado todo. ¿Cómo he fallado eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda, me he dejado vendido! Ok ¡Ah, Dios mío! ¡No salte! ¡Ah, tío! Es que le hace lo mismo y sale para atrás. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ah! 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 ¿Y sale otra? ¡Ah! ¡Ah! Estás flipando. Vale, pues sí que voy a sacar a... ¡Suscríbete al canal! O a partir de mitad de vida. Creo que es a partir de mitad de vida. Es que esto no lo voy a sacar. Es que tiene muchísima vida. Le quito muy poco. Ah, madre de reflón. Bueno, es que iba un poco mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Es a mitad de vida. ¡Joder! La han cargado ya. Venga ya, tío. Es que lanza un aliento que llega hasta Narnia. Tienen muchísima vida, tío, estos pichos. Venga ya, mira la vida que quita y mira la barra de vida que tengo yo, ¿eh? Si es que el problema es que no me puedo acercar... Joder, encía, mira el salto que pegan. Y el rango que tienen. Es que... ¿estamos locos o qué? Ok. ¿Se puede en caballo? No, no se puede. 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 A ver si. Joder. No, quería rodar, pero tarde Mierda, es que encima me ha tenido que hacer el ataque en área, tío Mierda, es que el puto Ángulo, tío Es horrible Ya se han muerto los... ¿Qué? ¿Por qué me echa? Se ha perdido la conexión con el servidor Me sube la polla Me está vacilando O sea, en otros Dark Souls Cuando te quitaba la conexión Se te llaman las... Me cago en la puta, tío Tócate los cojones ¿Y qué hago aquí en mitad de la nada? Entrar y suicidar, eh Vale, bien, ok Me gusta Mátame No, nada Tengo... No, esto... Es que sin sentido ¡Qué gilipollas más grandes! ¡En otros Dark Souls! Cuando se te caía la red o petaba o lo que sea, pues básicamente lo que pasaba… ... es que se desaparecían las notas. No pasaba nada más. Oh, creo. ¿Que tal? No, qué gilipollas. ¿Tro cobro? ¡No! ¿No sería el médico que hubiera bien una jugada? Venga, está rodando, pero ok. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Venga, 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 venga. Tampoco. Venga. Venga. Esa arma está muy chetada Hay armas más chetadas que esta Esta es la del colmillo del Colmillo del no sé qué Del sabueso Hay armas más chetadas que esta, bastante más Ya veréis vídeos de power Y veréis que esta es buena Porque es buena Pero hay armas más rotas que esta, bastante más Yo he visto cada arma ya De bulls de fuerza Que se ha hecho la gente Que son muy locas Encima solo me da 32.000 almas Es que me da más almas Matar cualquier otra cosa que me cuesta menos Es que me da más almas Matar cualquier otra cosa que me cuesta menos Es que me cago en mi puta existencia Que cabrones Me gusta, me gusta Es un maldito sádico enfermo Y me gusta A ver, no creo que se iba para nada Para irle para allí Creo que como no las he cogido habrá cero almas Mi personaje empezó siendo samurái Pero es que ya os digo Lo que comento cada día Porque cada día me lo preguntáis El inicio que os quejáis Es que da igual Os condicionará la primera hora Dos horas Como mucho Depende, pero nada más Simplemente una pequeña ayuda al principio La clase que elijáis En plan de Sabes que te quieres hacer mago Vale, pues tienes que tener claro X Sabes que te quieres hacer no sé qué Vale, pues tienes que tener claro X más uno ¿Sabes? Mira, yo hay un cofre Es que cabrón Estaba bien escondido, eh No, no, no hay un cofre No, no hay un cofre Sí, hicieron una donación Claro, Juanra Ah, no, no hay un cofre Espérate ¿Cómo que descansaré el féretro? No, tengo Recuerdos de Vietnam, eh Con esto No, no me hagas un Dark Souls 2, eh No me hagas un Dark Souls 2 No me hagas un Dark Souls 2 No me hagas un Dark Souls 2 Si te desecho, casi te dist biodiversito ¿Ahí vamos a vivir? No me hagas un Dark Souls 2 ¡ Me hagas un Dark Souls 2, eh! Que tu comoי� Center ¡Es que отвamenos fuertes! Sadio Gen hierro Todo y Daddy He que el enemigo No, nada No es nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No. ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Imagina a Bloodborne con el tamaño de este juego. Voy a volver para curarme. ¿De verdad que el juego dura cien horas? A ver, hay gente que creo que sí que le puede durar cien horas. A ver, a mí no creo que me dure cien horas. Mucho me tengo que quedar atascado, pero... ¿Que nos dure sesenta o por ahí? Sí, puede ser. No lo descarto, pero para nada. No lo descarto. ¿Quieres que es una gran tijera? ¿Dónde está? No lo descarto. No lo descarto. Son hormigas con la cabeza del profesor Castaña, tío, ¿qué cojones? No me había dado cuenta, estaba pegando, 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 las hormigas del otro lado, ¿ves? Pero no, no, aquí son las hormigas cicladas del copo en y medio. Bueno, pero es que esto te lleva a otro sitio, tío, de verdad. Ahora iré a lo de las hormigas, ¿eh? Pero quería... Buah, voladoras, me cago en mi puta existencia. Qué bien, qué alegría, claro por otro. ¿ Bä? No, 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 no... Rollos mil quinientos de vida tienen, ¿sabes? Dios, tremenda hostia. Miren más que algunos poses de los que me he enfrentado, ¿no? No había nada. Este juego es inmenso. Si mi intención era ir a la mansión volcánica, pero a este ritmo... Va a costar ir a la mansión volcánica. ¿Qué coño dices? ¿Que allí hay algo también? Llevo la de caballo. No hay nada. 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 No, 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 no... Madre mía loco Menos mal que las aturdo al pegar Menos mal que las aturdo No, no, no No, no, no Ay, ay, ay Que me la has matado Si, usa una poti, usala Mierda La madre que me parió Que liada he hecho aquí, tío Que puta liada Pero es que encima esto salen como las runas Que más almas dan, eh O tener muchas Y aquí multi... Guau, es que no sé cuántas me pueden dar Umbra piedra de nivel 6 No, de nivel 7 Cabrón No, de nivel 7 No, de nivel 7 No, de nivel 7 No, de nivel 8 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 Estrellas ancestrales Sale como si fuera un conjuro legendario, eh Por eso sale amarillo o anaranjado Vale, y lo otro luego me lleva igualmente al otro sitio Por el que realmente quería ir Por el que realmente quería ir Mira, avispas Esta si que vuelan Ahí No vueles, por favor Que asco me das Hostia, y cualquiera que tenga fobia a los bichos en esta zona se pega un tiro, ¿no? Deja de jugar al The Ring Dije, bueno, pues me lo he pasado Ha sido divertido No, no No, no 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 La madre que me parió, tío. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué da tanto asco? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. Hay demasiadas, ¿sabes? Si no me quiero arreglar. No, me quiero arreglar, pero hasta cierto punto, ¿no? Claro. Es que para algo tengo un arco. ¿Qué es lo bueno del arco los Dark Souls? Que normalmente puedes coger grupos de uno en uno, ¿sabes? Y que no te venga Dios y la Madre y la Virgen María a partir de la boca, ¿sabes? No sé por qué ha bajado el otro, pero bueno. Si, puedes tener el escudo en la espalda y el armado en manos, claro. Vale. Acércate. ¡Ay! Vaya forma de esquivar. Vaya forma de esquivar. Vaya forma de esquivar. Vaya forma de esquivar. Marquecería ? Bye. O sea, ya saberlo ... esta factible ya no queste alineamos. No tiene derecho, no está damnitados. Bien, yo creo que iria elito. Lo siento tan 이야기 "... They are tenido muchos puntos de esquivar. No, ¿no ¿Quiere les fallo? ¿Quieres!" Eso tengo mucha sa Bieber. No, 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 no... Madre de Dios bendito. ¿Qué juego me la juego, macho? ¡Uff! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tardo en matarlos, eh. Tardo en matarlos, eh. Tardo en matarlos, eh. Tardo en matarlos, eh. Tardo en matarlos. Tardo en matarlos, eh. No sé qué porcentaje llevo, solo llevo tres poses de 5 barra 6. Algo me dice que me he venido muy arriba viniendo a esta zona. Tengo ese ligero presentimiento. Corte del vacío. No sé si. No sé si te acabas de ir a pero con ese culo siempre. ¡No, todo el spotsitón, pero… ¡Esto es un peligro! ¡No sé si te acabas de mirar aquí! ¡Nos vemos, en mi vida! ¡Comellos! ¡Oh, gracias, coj minutes! ¡Pues eso! ¡¿Como quédate? ¡Que si te aconsejamos! ¡Este poco, cojada! ¡Que no hay nada! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡No, no, no! ¡Eso es lo que anuncio! ¡No! ¡Te he terminado de jugar bien! ¡No! ¡No laухa! ¡No! ¡No, lo dejo esto! ¡No digas! ¡No me ha mirado todos los ataques! Cantera... Tuve que serán mas cansadas a ti. No me importa que te cuente yo. Pero no, de ninguna manera. Pero no regresamos. Esto ahora es algo que se hace. Tuve que perderte el nulo de tu mano para que te cuente. Pero... ¿No te cuento? Es que es muy rápido. Oh no. No te cuento. No te cuento. No Magic. ¡No! No te cuento. Ahí está. ¡No te cuento! Oh, esquiva mal. Ay, que me agacho. No me lo puedo creer. 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 Ay, que me equivoco de camino. No me lo puedo creer. No puedo. No, aquí no he sido por flipado. Aquí me he caído yo solo tirando para atrás. Estoy luchando normal ahora. Sin usar invocaciones ni nada. Aquí me he caído por imbécil, por parguela. Se puede jugar completamente offline. Sí, claro. Ay, me dio... Joder, lo esquivo mal. Hostia Esos son los combos duros, tío Por eso quiero hacerlo bien, no lo quiero hacer a caballo Ay, qué tonto que soy, tío Tenía que haber rodado su espalda y ha rodado hacia atrás Es que mete mucho, me mata de dos, tres hostias Por mucho que yo también pegue Él también pega Y si voy ahí un poco flojo Me revienta Gracias ¡Gracias! ¡Qué rápido es el mamón! ¡Ay! No me ha dado tiempo a terminar de curarme y... ¡Oh! Eso no lo sabía. ¡Hostia! Me ha dado de forma muy cutre. ¡Coño! ¡Qué mal me estoy moviendo, tío! ¡Qué mal me estoy moviendo! Pues no estoy utilizando los ataques especiales. Todo para aprenderme el patrón bien de movimiento. Porque es como el del escudo. Es como el de la cárcel. Solo que con más vida. Con más vida y pega más que el de la cárcel. ¿Qué pasa, loco? Pues que es un boss durillo, tío. Es de los bosses que meten. Que tiene un patrón de ataque guapo. Por eso ahí quería un duelo. No quería hacerlo a caballo. Caballo es más fácil. Lo vas rodeando. Con el punto débil es su espalda. ¡Mierda! 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 ¡Que mal ya! ¡Mierda! ¡Vamos! Esto nos pasa... A pesar de silura... Me falta fe... El arma de fe. Vale, esto tiene un buen... ...Vamos... No puedo usarlo... No puedo usarlo... Porque no tengo la fe suficiente... Tiene pinta de estar muy roto Porque tiene pinta que es La de esta hacia adelante Lo que me estaba haciendo él al final Si es así Es la polla esa, ya te lo digo Si es así es la puta polla No me jodas La armadura de esta peña Es ligeramente peor Pero pesa bastante menos Esto las grebas Las grebas me molan Esto pesa muchísimo Esto ya pesa que flipas Hostia, si me lo pongo bien Hostia, que guapo, chaval Tengo carga pesada por poco No tengo nada que me aumente la carga Sí, pero me pegan también más Hostia, me tengo que poner un nivel Que guapo, chaval Pero esto es la polla Me flipa saco Me voy a gastar niveles En aguante Solo para poder llevarla Porque me mola que te cagas Es que queda guapísimo, tío Voy a usar uno de estos A ver cuánto me da 12.500 Si me pongo Esto es por probar, ¿eh? No, no sube Voy a gastar dos niveles En ello Sí, para adelante Fashion Souls, amigos Fashion Souls Ya tengo carga media Pero eso hay que volver a ponerlo Me voy a poner de hecho Esto y todo Qué guapo, tío A ver cómo se ve entero Solo por curiosidad Es que el casco de lobo Es demasiado casco de lobo, tío El casco de lobo No será muy bueno Pero es que queda tan guapo, tío Y esto no puedo Me faltaría más nivel todavía Para poner también los guantes Y ir full set Pero no Ya es demasiado O sea, que gastar tantos niveles En eso Lo veo una absurdez muy gorda Hostia, qué guapo, tío No me jodas, ¿eh? Perfecto Es que es la polla, tío Me mola un montón el personaje Qué armadura más guapa Me cago en la puta, tío Se pueden reasignar, sí Después de cargarte el segundo boss Se puede, se puede No, aquí tengo que ir con lo del caballero Para pegar más Para pegar más ¡Poño! ¡Poño! Para que te tumbara el caballo Lo liaste Vale Vale Bien Tío Tío ¡Poño! Tío 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 ¡Pero me estás disparando desde todos lados! ¡Ay! ¡No te maté! Bueno, esta parte la puedo pasar corriendo. ¿Que tal, Bardocks? ¡Oh, Bambis! ¡Eso es un tremendo juego, Paul! ¡Me muero un montón la armadura! ¡A lo mejor me la vuelvo a cambiar! ¡Me pongo algo más ligero! ¡Pero ahora mismo, tremenda armadura! ¡Tremenda armadura, amigo! ¡Has visto que estoy en el barco! A ver, esta caída es normal, ¿eh? Que son saltos complicaditos. Que no es tan fácil esto. Lo que vaya voy a sudar de parte de los enemigos. Ay, 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 ay. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer que baje, ¿no, esto? Vale, por aquí no puedes saber nada. Uy, 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 me está intentando tirar. No? Ay, 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 ay. Pues está bajando, está bajando. Ay, 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 ay. Hijo de puta. Se han muerto todos los caballeros por haberlo bajado. Yeah, yeah, yeah. Pero, obviamente, esto no se ha abierto aún. Ah, vale, sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Es Riku? ¿De los pos principales cuánto me faltan? Dos tirando a tres. Ah, amigo mío. ¿Cuál será mejor para consumir? ¿Cuál me da más almas? Para luego hacer pum y me subo un level. ¿El de azote de las estrellas, quizás? ¿O el del espíritu majestuoso? Yo creo que el azote de las estrellas, ¿no? ¿El algo así? A 40.000 solo. Bueno, voy a usar ese también. 20.000, la de la otra. Al nivel de Godric. Vale. Espérate, todavía queda revisar una cosa. Pero voy a ir a subir level. ¿Dónde mataste al dragón? Ahí te dejaste una cosa que te debería dar toda una vuelta después. ¿Qué dragón? He matado muchos dragones. La coraza de dragón. No. Voy a ir. Jesús. ¡Vamos. Sin west. A ver. Más estresada. Vale. El primero de todos los dragones es en la zona de inicio. Yo no vi que me dejara nada por ahí. Pero bueno, no sé. Envidia es mi paciencia por las caídas. No sé. Si me caigo es por mi culo. Si no tengo paciencia por mis cagadas, apañados estamos. La muñeca de Rani la tengo. Si. La he conseguido por aquí. La tengo. Si. 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 ¿Cuál es la diferencia entre destreza y fuerza? En que la fuerza es fuerza y la destreza es destreza. No sé. Cada... Pues una arma pide un tipo y otro pide otro. La fuerza está pensada para armas a dos manos y la destreza para armas rápidas. Pero a la práctica no tiene porqué. No tiene mucha explicación más. Cenizas del soldado del mausoleo. Hostia, de los soldados de los mausoleos estos. Está guay. Si. Vale. Pues esta zona no parece tener más bosses. Y digo, no parece, pero no lo sé. Pero lo hemos explorado a conciencia. Espera, eso es una... Eso es una cripta, amigo. Mira a mi que sí, eh. Mira a mi que sí. ¿Cómo se llama el arma que tienes? El de hemorragia, colmillo... Colmillo... Colmillo o algo. Maldita cueva. Maldita cueva. Maldita cueva. Maldita cueva. Maldita cueva. Los dos ohmsos unieron siempre. Maldita cueva. Lo de los dos ohmsos de los hombres, es un hombre. Por favor, ¿es 100% en la parte? ¿Eso es el de lo que se puede alcanzar? ¿Eso es el de los ojo que te parece? Maldita cueva. Es el de los hعة. ¿Es el de los ataques de los animales. Tengo dos. Una de los maldita que nos hacen unos hímites. No sigue el mismo patrón de destrezas más rápidas y fuerzas más lentas. En este juego ya no, al menos. No se cumple esa norma. Y otro hombrapiedra de Forja más de 7, tío. ¡Lol! Hay tres en esta zona. Tres. A ver, no sé si... Bueno, espérate, porque hay aquí arriba. ¿Cómo se hay ahí arriba? Voy a ver si se puede. ¿Cuántas horas de juego llevas? Alrededor de 40. Llevo la partida muy avanzada. Extremadamente avanzada. Se puede subir ahí arriba. Se puede. Sí, 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 sí. No. Es de vale. Iasi. ¡Aquí está! ¿Eso es el nuevo armadura? ¿Se han cancelado los planetas con el arco del boss? De momento, sí. ¡Es el Jonathan! ¡Muchas gracias por ese miembro del canal! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Os recuerdo que tenéis acceso al Discord! Si vinculáis vuestra cuenta de... Discord con Youtube, siendo miembros... ¡Muchas gracias, hermanos! Eres... ¿En este caso no haya sido el Walter Gonzaga? Tengo miedo, tío. ¿Qué es esto? Parece que esté muerto, que todavía no está activo. ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Mis cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! vete la hostia para ser un hechicero vale, empieza a complicarse la cosa uno menos aquí me matan niebla de fía y ha abierto un teleport ¡sí, sí, 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 sí! ¡sí, sí, 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 sí! ¿Dónde me lleva Héctor? Estoy flipando, tío. He estado a nada de matarme, pero me he reincorporado y los he matado al final. ¡No! ¡He llegado de otra forma a la capital del reino! ¿Esto es donde está uno de los grandes bosses? Pero aquí no quiero ir todavía. Este es el cuarto, creo. Este es el del cuarto. Acabo de entrar en la... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero cómo está todo tan bien conectado en este juego? ¡Madre de amor hermoso! Ahí está el teléfono. ¡No, no! ¡Aquí no quiero seguir! ¡Aquí no quiero seguir! ¡Aquí no! Aquí ya... Supongo que para mañana. Pero bueno, tengo el teléfono. ¡Qué locura, tío! ¿Ves, llegué hasta el puente y di media vuelta que es esta zona de la meseta Atlas, que aquí está en la mansión, que es donde yo quería ir, la mansión del volcán, pero... Es que tenemos más cosas en el subsuelo. ¡Ah! Habiendo explorado ya esto... ¡Qué locura! Y he estado a punto de irme y no encontrarlo, ¿eh? A ver, vamos a hacer primero, yo creo, continuar la misión, ¿no? De la tía esta. Vamos a continuar la misión de la otra, no vayamos a liarla. ¡Ay, Dios mío! No lo he probado, creo. No lo he probado. ¡Es de locos, ¿no? ¡No me atroques, aparte! Mira, chicos, que no hemos llegado ni a 700 likes aún y llevamos casi 4 horas. ¡Vamos allá! Efectivamente, era para esto. ¡Vamos allá! ¿Está bien? Eso es. ¿Han muchas cosas perdibles? ¿Es esto que se supone que hace? ¿Qué? ¿Es todo al revés? ¿Qué pasa? El mapa en el subsuelo tienes que encontrarlo loteándolo. ¿Perdona? O sea, el escenario este que estuvimos ha puesto... ¡No! ¡No, otra vez no! A ver, si me quito las botas al menos. Algo que no pese tanto. Que sean peores, tío. Y me pongo el arco. Carga pesada. Carga media. Carga media. Carga media. Carga media. Carga media. Pero esto es una locura. Y ella lo esquiva y yo no. Me cago en la puta, ¿eh? No, tarde. Esta es la tía que se teleportaba y todo, que al final me cargué. Bueno, es similar. Se ha teleportado, ¿ves? Al final. Qué hija de puta. Está clarísimo que al final se teleportaría. Lo suficiente lejos para que ahora no llegue. Espero que me pueda tocar la polla a la que menos me distraiga. Más queda de la confianza. Por otro lado también había cosillas. Bueno. No. 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 Madre mía, la que me están liando No, 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 no me voy a acercar cuerpo a cuerpo a ella Ni de coña Ahí no, me he equivocado Ah, mal ¿Qué cabrones son con las invocaciones aquí en este juego, eh? Es la verdad Son las más cabrones que he visto en un Dark Souls Junto con el 2 Los que representan que son jugadores, que son invasiones Son los más hijos de puta Que he visto en muchísimo tiempo, tío Híjitos de puta hasta decir basta, eh Si es que estas manos ya me las cargaba antes de un golpe con la Uchi-katana ¿Cuánta fuerza tienes? Creo que 20 puntos, o 18, o 19, por ahí. Coño, qué rayada lo del agua, ¿no? O sea, el agua sigue cayendo en su curso natural. Por mucho que le hayamos dado la vuelta a esto. Casco de raya, Lucari. Claro, es que esto sigue teniendo un nivel similar a lo que era esta zona. Aunque en verdad... Espérate. Porque lo que a la vez me mola es el diseño de la armadura. El otro me da un poco más igual. Si me pongo las de samurái... O sea, ¿cuánto más necesitaría para llevar el arco de... del flipado de la cabeza? Es que a lo mejor me tengo que subir dos o tres niveles. Solo de... Me compensa. A ver, me puede compensar. Pero, pfff... Ahora sí, me lo voy a dejar así. Que sea versátil todavía. A ver, armas mejores hay, pero... Donovan, yo voy a destreza y... Esta me gusta, al menos, por ahora. Pero las mejoras hay, depende de a lo que tú quieras ir. Pero mejoras... Mejores hay muchas. Yo creo que si me tira ya a la derecha palmo, ¿verdad? Me tengo que tirar a una... Estas mierdas para no morir. Estoy casi convencido. De que es demasiada altura. Aunque espérate que hay cosas... No, vengo de ahí. ¿Qué cojones? Es que me tengo que tirar por aquí. El otro es demasiada altura. Y me hubiese matado fijísimo. ¿Qué locura es esta, tío? Ah, coño. Es un botón que hay que pulsar. Ahora lo veo. Solo que el botón estaba al revés antes, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, cuido cuando me caigo por gilipollas, espérate. Uf. Cómo me la juego. Hígado de recado de antibendiciones. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que no hay que ir. ¿Qué coño? ¿Qué es un ascensor? ¿Pero qué fuma esta gente? ¿Qué cojones? Esto es un doble escenario de un lado y de otro, ¿eh? Pero que fumo Miyazaki para idear un escenario doble de estas características con los enemigos diferentes en los dos sitios y sus putadas y sus mierdas... Es que... No dejo de flipar, ¿eh? Más avanzo en el juego. Cuando ya dices, bueno, ya lo tengo más o menos todo visto, el juego de Miyazaki te dice una polla, lo tienes visto, imbécil. ¿Quién coño te piensas que soy? Soy Miyazaki. Y de eso vale, perdona, tío. ¿De aquí qué tengo que hacer? ¿Teleportarme y quitar el...? No, no tengo que teleportarme. O sí, porque esta puerta ahora no puedo abrirla al revés. ¿Puedo? ¿O sí que puedo? Esto es secundario, sí, sí. Si es que el 70% del juego es secundario, ¿no? literalmente el 60 o el 70 o el 80 es que yo que sé pero pero tío no entiendo nada pero tío cuánto llevo de directo cuatro horas va a hacer en breves que te voy a descansar que te voy a descansar que es eso mierda por listo voy a despedir dis perfecto que la verdad 可愛oso es una que la died se logra que se mezcla de entrada perfecto ¡Maldito cerdo, Porky! ¿Qué cojones? ¡Métete en mi barriga! Y ha dicho, vale, vale, tranquilo. No me he saltado nada, Luis, tío. Y precisamente lo estoy haciendo todo. O prácticamente todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Pero... ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo se frena eso, tío? ¿Qué cojones? Y no es un boss, ¿eh? ¿Qué? Me ha saltado ya. Que le ha pegado una hoja y casi lo mata. ¿Vale? 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 A ver, ven a por mí, que no vas a saber girar. ¿Qué? Bueno, no sabrán girar, pero eres inteligente, ¿eh, cabrón? ¡Vale, pegue! Pal por culo, cabrón. ¡No! ¡¿Pero qué ha dado su set?! ¡¿Puedo ser un gordo?! ¡¿Puedo ser un gordo?! ¡¿Puedo ser un gordo?! ¡¿Estamos ante el mejor set del juego?! ¡Métete en mi barriga! ¡Estoy en la cima de la cadena alimenticia! ¡¿Como puedo hacer un gordo lejos?! ¡¿Estas en el lugar donde se ven?! ¡¿Estás en el lugar donde se crees?! Vamos a ver cómo queda entero, a ver. Ahí está un poco igual. En serio, ¿por qué diseñaron este traje, tío? ¿Por qué lo diseñaron exactamente? Es lamentable a tantos niveles que asusta, tío. Me lo pondría solo para trolear en PvP. Eso sí, ¿ves? Eso sí, para trolear en PvP puede estar de puta madre. Eso no te lo niego. Torre Sagrada de Liurna. Para arriba que vamos. No, no, no. No, no. No lleva nada. No, no, no. No, no, no. No, no. Sello maldito de la muerte y reliquia de la astrónoma. Pero no me ha dado la runa, ¿eh? Sello maldito grabado en la piel desechada de la princesa lunar, Rani. No sé cómo continuar la quest de Rani, ahora mismo. No sé cómo continuar la quest de Rani. A ver, voy a ir a la otra torre. Antes de ir por otro lado. Esta torre era una fumada. Pero una fumada gorda, gorda. Ya ven lo que aguantan estos, ¿eh? Porque no sé cómo continuarla, porque la tía dice que se va a dormir otra vez o que se va a la oscuridad o no sé qué pollas. Y no tengo ni idea de cómo seguir ahora mismo. Me tocará investigar. Ya tengo su muñeca, que teóricamente tiene algo de relevancia, pero no sé hasta qué punto. Bueno, ¿cómo sigo bajando? ¡Ay, Dios mío! He visto pasar la Virgen María, chaval. ¡La puta! Esta torre es una putada, ¿eh? Ahí, pues, es que son la pollísima, tío. ¡Ay, que no hay nada! No me digas esto. No me digas esto. Ya hemos visto ya cada cosa. El doble ángel de la muerte este. ¡Madre de Dios bendito lo que me ha costado! Estaba temblando cuando me lo he pasado. ¡Uf! No ha. No. No ha hablado de la con la muñeca y la hoguera. Es que no sé qué hoguera es. Yo creo que por aquí no debería venir. Es que no sé dónde encontré la muñeca. Tengo un sentido de orientación muy malo, tío. No me acuerdo dónde la he encontrado. No, no me acuerdo. Espera, si he vuelto a donde estaba antes. Ah, no, pero aquí hay otra bajada. Se rompe también. Y se rompe entonces no te matas. Por alguna razón que no entiendo. No. 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 Se han subido dos vídeos para que se llaman como guía. Manuroides se quedan subidos siempre, permanentemente. Una vez acaba el directo, el directo se queda subido y lo podéis ver quién queráis. Hay que hacer nada en concreto Para poder verlos Claro, dejaré en 50 destreza Sí, pero ¿en qué hoguera de Necron lo encontré? A ver, voy a volver ahí un momento Por si acaso pierdo algo de lo que me decís Es que no sé dónde lo... No sé dónde encontré la muñeca, tío A ver, voy a ir a los diferentes teleports de Necron a ver Es que no sé si la encontré después del atout de piedra o antes Yo no he visto que pueda hablar con la muñeca en ningún momento La otra mi link Que no sé si la encontré, que me había dejado nada Bueno, aquí habéis dicho que me había dejado algo también Pero no sé si Es que no me sale para hablar Me voy a echar un pequeño vistazo porque me habéis dicho que aquí había algo que me he dejado y no sé el qué Pero yo creo que no, pero bueno Sí, lo tengo como ítem, pero no me sale para hablar con ella O sea, es un elemento clave Y no puedo hacer nada con ello Y esa es la forma anterior A ver, lo que decís No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Ah, no es verdad, creo que este no se abrió. Ahora que lo decís, este permanecía cerrado. Que es en la zona donde me encontré el dragón, que el dragón huyó y no lo volví a ver. Y esta torre creo que permaneció cerrada. Aun cuando la otra se abrió. ¿Está abierta ya? Vale. A lo mejor porque se ha pirado, ¿no la otra? Y por eso ahora está abierta. Esto estaba cerrado, creo. Claro, está la torre de reina, que reina es la otra. ¿Ves? Aquí no había ido, ¿no? Pensaba que sí que había entrado, ¿eh? Estaba convencido de que sí. ¡Hostia! Sombrero de la bruja de las nieves y la túnica y demás. ¡Hostia! Bueno, hay un montón de seres guapísimos en este juego. Pero guapos, guapos. Bueno, ahora mismo la voy a hacer... Vamos a permitir que sixthera reina que salva de su pueblo. Poco a ver. Así que está de ver el dragón... No hay más que hacer el dragón. Ah, era otra forma de llegar. ¡No hay más! Yo sigo con uno... Oh, un amigo perro, ¿no? ¿O es solo tu hábito de hablar con doles? Bien, bien. No esperaba que ninguna persona me reconozca en estos chicos. Pero ahora que el gato está fuera de la bolsa, no puedo permitirle a ti tu libertad. Para mí, un servicio como recompensa. Eliminate los verdaderos que cruzan estas tierras. El nombre de Rani, la witch, ya está salido por ti. No voy a romper la desobediencia en este tema. Para mí, eliminate el nombre de Rani. No voy a romperlo. Vale. A ver, voy a tener que cambiar el título. Porque claro, si voy a limpiar esta zona también... No sé si llegaremos a la mansión volcánica. Bueno, ya veré si lo tengo que cambiar luego. Ya veré si luego lo tengo que cambiar o no. ¿Qué tal Never Keep Up? Bueno, pues nada. Luego volvemos a la otra torre. Ahora tengo curiosidad por esto. ¡Guau! Esto es nivel, ¿eh? Ah, bueno, claro. Estos aguantaban un montón, pero son lentos de cojones. ¿Dónde estaba lo que yo me quería poner? Aquí. Me recarga un poco después de cada muerte. Yo creo que el resto de las formas de la playa es la que tú me ayudaste a trabajar. ¿Qué tal? Lo esperaba, ¿no? No pero no me he probado una... No, pero no me he probado una... Lo espero que lo siento. Me he probado. No, no me he probado una gran cantidad de personajeros. No se me 청an, puede que yo. Ah, bueno. ¿Dónde está el trabajo? En si no te lo puedo. ¿Puede que beica, no hay tiempo de poder... Ah, bueno, ¿qué tal? En de mi casa está bien, ¿eh? No, 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 no... ¡Eso es tu empoderada! No seas que te maravilloso por el fato de que yo no hay un buen monje de computational , pero el rey rompe lo tienes que. Ella nos Codex. Decidiste algo para que quizás no fuera tiempo. No tengo poderes mágicos. Correcto. Ah, no, no quiero nada. A la agora, tío. Ahí. Pero eso no es jugar, ¿no? Es como una... Una cosa rara, como una... No sé. Ha salido algo raro, pero que no... Que no me interesa. Espérate, porque se puede invocar. Espérate. 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 Impérate. Espérate. Espérate, porque le heirlo bendejado. Espérate. Espérate. Ok. Espérate. Espérate. Queda. Espérate, que no meießen without... Espérate. Se han quedado bugueados. Puedo escambalar ese espectáculo de nivel 6, eh. Está guay. Ahora vienen, ¿no? Cabrones. ¿Qué tal está la historia de este juego? A ver, hay una historia de fondo, pero no es lo 100% importante. Aunque aún así está bastante guay, eh. Pero claro, principalmente lo que haces es muerte, 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 muerte. O sea, sabemos que Martin ha participado porque él lo dice. Pero pruebas no hay ninguna. Que muy malvita, el enemigo de la época de la época de la época del año pasado. Lo que va a ser, ¿verdad? Que maculuja. Una vida que no hay niñas en casa. No es una historia de que una historia hubiese un buen laía que rough islamando. No es tan buena como pensaba. Cuando crees que esto ha caído de la época 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 de la época. Vale, ese es el camino que tengo que seguir, en verdad. ¿Puedo hacer Shadow Warrior 3? ¡Que va! No lo pinto nada jugando a eso, tío. Me llama tanto como un plato de coliflor, o sea, cero. No digo que sea malo, eh. Digo que a mí es indiferente el juego. Muy indiferente. Mira, otra de nivel siguiente, tío. Bueno, pues, vamos a ver. No puedo снимar nada, pero no puedo. ¿Qué? No puedo. Perdón. Yo no puedo. No puedo. Pero no puedo. ¡No puedo. No puedo. No puedo. Es totalmente abrumado en este juego, ¿eh? Hostia, me ha asustado yo pensando, ya verás, la que me lían. A ver, claro, aquí sí que recuperas. Matando a estos, tío. Es que este efecto no sé qué hace, macho. Pero... ¡No, no! ¡No! La barra azul es el maná. ¿Puedo ir? Hubo un asentado hacia el vino puente. ¿Qué tal, pollo, tío? ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Utro espada petria! Es verdad que me había acordado lo que me ha dicho Javier Serrano... de que había una llave especial en la ciudad de Selys... ...que me había dejado, tío. Tengo que volver para allá. De estas dos de los teleportos guapos... Hay que reexplorar las cenizas de hombres de barro. Bueno, una cenita más. Me acabo de acordar, al darme esta llave, no sé por qué. Esta zona revisada ya. ¿Hermano, se puede aumentar? Sí, pero yo no me he subido. Me he subido un... Dos o tres puntos me subí. Bueno, creo que tres. Y ya está, y nada más. Soy una clase pura, mele. No tengo inteligencia, no tengo fe, no tengo arcano, no tengo una polla. ¡No tengo muerte! Sí, Javier Serrano, un suscriptor del canal. Es miñano, Serrano, ¿por qué digo serrano? Miñano. Muchos Javieres ahí ya, tío. Y se me cruzan los apellidos. No me convence, he pensado que sería mejor. Pero prefiero mejorarme yo que sé, por ejemplo... Todo el daño que no sea físico. Por si me lanzan magias. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? Vale, esta es una zona cerrada. Vale, esta es una zona cerrada del todo pero que conecta con la otra parte de arriba. ¡Hostia! ¡Se ha bugueado! ¿O es así? Esta es la Tip Ouse. ¿Es un homenaje o algo? ¡Es una coña! Esta es la Tip Ouse. ¿Por qué? A la que le he reventado se la ha quitado. ¿Qué cojones? Vale. 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 Nos queda. La ciudad eterna. Ahora sí que me puedo tirar por el otro lado, porque ahora cojo esto y lo doy media vuelta. ¿Cómo sube la barra de vida? Pues subiendo vigor, obviamente. Tengo vigor 40. No sé por qué sale el caballo. Bueno, a lo mejor aquí fuera se podrá, pero en el otro lado no se podía. Lo tenía al máximo. Aquí no se puede usar. Está bloqueado. ¿Qué tal, Giovanni? A ver, vamos a probar y si no cojo mi teleport. Ah, claro. Esta zona de aquí arriba no he subido nunca. Quita, quita, quita. Por aquí no he subido yo. No se podía subir. Creo. ¿O sí? Hala de Astel. Espada curva de inteligencia, destreza y fuerza. Bueno, qué arma amarrada. El mejor souls de legisimos. ¿En algún momento encontrarás algún camino oculto? Algunos. He encontrado bastantes, pollo. Pero bastantes, eh. Al principio no encontraba ninguno, pero luego empecé a encontrar bastantes. Bueno, sí tengo que volver al primer castillo para ver qué caminos ocultos había. Alguien me dijo que había unas cuantas paredes. Pero que nunca... Que nunca llegara a ver. Tengo PC en gama media. ¿Me funcionará bien? Ahora mismo da muchos problemas. Yo tengo un PC de gama muy alta. Y me da algunos problemas. ¡Ojo gente montada aquí! Esto tiene pinta de ser de mucho nivel, eh. No habría funcionado que es la locura. No se puede hacer. No, pero hay algunos... ¡Eso parece que están en muerda! Tengo cijones. ¡Que guapo que esta esta mierda! ¡Brutal! Tengo que ver que might bebo. Lo siento... Tengo que ver que me gusta. Alguien, soy de alguna manera. No creo que me voy a hacer una cara. No voy a decir que me voy a hablar. Noxtella, que será el nombre que tendré que poner también al título. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué maravilla de diseño! Toda la parte del subsuelo me parece tan loco... Pero tan loco... Yo tengo una 1060 de 3GB con 1.5... Me va bien, por si sirve de referencia. Es que el problema es que no sirve de referencia, Zarovich. Porque gente con una 3090 le es injugable a veces. Con una 3090, por el stuttering. Es que es muy al random. No tiene ningún puto sentido cómo funciona el juego. O cómo deja de funcionar. ¿Caracoles? ¿Caracoles serpientes? Otra puta lagrima lunar de mierda. Por culo, lagrima lunar. ¿Se puede jugar sin mando? Sí, bueno. Pero... Con mando es lo óptimo. Pero poder se puede, claro. Pero poder se puede, claro. Es que me lo pienso, tío. Es que ahí arriba hay un boss, ya. Si subo las escaleras, ¿sabes? Pero quiero probar esto. Pero qué locura. ¿Y por dónde voy? No lo sé, tío. Venga Edu, buenas noches, tío. No, no, no. No, no. No lo sé. No sé por dónde ir, macho. Qué guapo. No paran de presentarme dudas en el juego. ¡No! Tengo una de nivel 9. Tengo la de nivel 10, tengo la de 9, tengo la del 7, me falta la del 8 para subir un espíritu al máximo. Gracias por ver el video. ¿Aquí pasa? ¿Yo sé? ¡Un chat! ¡Trancitosos! ¡Déjitosos! ¡Ah! 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 pah 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 La música a veces te pone tensión, si. Me hace raro, raro, raro... Cómo es la razón, la sugerencia. Wow, pero suelto muy grande. Oh, he sacado el escudo. Estos son de escudo, vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No puede ser, pero si esto se va a Narnia, ¿pero qué me estás contando? No, no, no ... ¡Gracias! El T.P., en caso de que haya uno arriba y luego volver a bajar. Para la otra zona, que hay un boss o algo, ¿sabes? ¡Es la otra zona desde arriba! ¡Aquí es donde luché contra uno de los bosses! ¡Es la otra puta zona desde arriba, tío! ¡Suscríbete al canal, tío! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Todo en donde viene! ¡Suscríbete al canal! ¡O Banco de Revelación! ¡La semana pasada, tío! ¡Todo en donde nos van a regresar! ¡Se habrá que bajar! ¡Listos, verdad! ¡Pero qué es esto! ¡No, no! ¡Pero qué es esto! ¡No, no! Ese es el mapa. Es que es muy loco. ¡Ese es el mapa! ¡Vamos! ¡Lo sé! No, es que está una lágrima lunar. Si no lo es. ¡Ladvore! A mi Bloodbore es el que menos me gusta, así que para mi, claro, es un rotundo así. Y es muy bueno Bloodbore, pero es de los que menos me gustan junto con Demon's Souls, quizás de los más flojetes para mi. ... ... ... ... ¡Aquí, a la vez! ¡No! 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 El asensor de miami... ¿Por qué? Es el asensor de miami. El asensor de miami. ¿Por qué el asensor de miami? Quiero que no es el asensor de miami. ¿Por qué? Es el asensor de miami. Quiero que me ayude a subir un asensor de miami. ¡A la vez! ¿Qué opinas de Dark Souls 2? Pues habiendo jugado junto con los DLCs a esta reedición que hicieron, que lo tenéis subido al canal, que lo jugamos en enero mientras aguantábamos el hype de Alden Ring, puedo decir que me gusta más de lo que pensaba. Me gusta bastante, bastante más. En su momento no di un duro por él, me pareció malísimo, pero la edición esta remasterizada que hicieron con los dos DLCs de Dark Souls 2 me lo pasé muy bien. Prefiero Dark Souls 3, que para mí ese era el culmen de la saga Souls, pero desde luego está muy guapo. No me cuentes que a Chogun lo que tengo que hacer, de verdad. Todo ya lo encontraré. Yo me dedico a explorar el 100% de los mapas, no te rayes. No tengo ni idea, Edgar, yo también me lo cargué. Si era de algún acuesto o algo, pues la vida es dura. Aquí no es, más para atrás. Así que, no lo sé. Ahora alguien del chat te dirá, sí que era una quest, y seguramente sí. Pero, ni idea da igual. Si, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Despite! ¡Nos vemos! ¡Pero que es como cuanto crees que llegas de juego! ¿Visto lo visto? ¡No sé! ¡Hostia! ¡Su puta madre! No No Hostia puta Oooo Yo no puedo Ojo, que no hay nada. Hija puta, me estaba buscando. ¿Era bola? Me cago en todo lo que se menea. Es una policía mapa. No, sin comer, me quería comer. Tengo muchas almas, tengo miedo. No se ha manchado de sangre porque se ha caído antes internet del juego en PC. Y no me he vuelto a conectar, básicamente. No es que no se vean manchas de sangre, pero no hay gente que va mucho más avanzada. Hay gente que se ha pasado el juego varias veces ya, tío. La gente está muy loca. ¿Vendiendo una PS3 FAT, PS4 nueva y una Switch llegaría para el Play 5? No creo. Todavía te faltaría. Piñao, piñao. Que tal. ¿Es una fuente de parma? No hay gente que va conmigo. No es que se que se ha caído. Ah, mira, no se ha cabreado. ¿Qué tal, Michu? Me lo paso genial contigo y te veo sin haberme lo jugado todavía y me da hype. Bueno, ya le darás seguro, tío. El juego es una maravilla, ya te lo digo. El juego vas a alucinar. Si te gustan mucho, 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 mucho los Souls, que no te extrañe que se convierta en uno de los juegos de tu vida. Lo digo así, claro. Entiendo perfectamente la cantidad de dieces que has recibido. A pesar del rendimiento. No hay nada mejor en su género. Es que no hay. Igual, no hay nada más. Lo que todo es sin punto de control, eh? No, no. No, no. Casi me lo explican y me mandan pa' Cuenca otra vez, de nuevo, ¿eh? Pero, ¿cómo me ha pegado yo a él, no? Maldita Claymore. No podré ver el botón de corazon de la tierra. Cerro de la tierra. No puedo desesperar. ¡Papá! ¡Ah, hay opuestos! ¡Vale, descanso! ¡Vale! ¡Ahora sé que te estoy listo! ¡Vale, descanso! ¡Vale, descanso! ¡Casi que te llegue! ¡Te viste que te despierta! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Dos sin pasiones! ¡Fuera, Shanget-C ropes! ...Uno hacía tan.. Llatico... Cobra... ¡No me jodas que es para un cofre! ¡Aumenta las ranuras mnemotécnicas! ¡Es para magos! ¡Y ya está! ¡No me lo puedo creer! ¡Todo este trayecto hasta aquí! ¡Que es una locura! ¡Una puta locura! ¡Que he conseguido ochenta y pico mil almas en el proceso! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Por aquí hay más! ¡Vale! 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 ¡Estaba flipando y no puede ser, ¿verdad? ¿Vale? ¡Vale! Pues menos trabajo! No hay nada más que ver con el proyecto. No hay nada más que ver con el proyecto. No hay nada más que ver con el proyecto. No hay nada más que ver con el proyecto. No hay nada más que ver con el proyecto. ¿Por qué estas zonas son opcionales? ¿Cómo se lo hace un no-hitter? Y había encontrado otro ascensor en el otro lado también. Y este es otro, que me lleva a otro sitio. Espero que haya un checkpoint cerca. ¡Uhhh! Vale, pero me faltan más semillas todavía. A ver si hago así... A ver si hago así. Creo que hay... ¿Mi muerte? Ok. Está bien saberlo. Pero... ¿Dónde estoy, tío? ¡Ah! 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 Ah! Ah, ¡está bien nada! ¡Ah, este va nuestro constructo! Ya también, no me odiño nunca. No se ages Vieja va a ir увеличir los demás. Pues desde el eje de la zona a la vez... El camino real era el otro ascensor. Aquí no hay nada. Aquí lo que he pillado es una semilla. Y ya está. El resto del camino es lo mismo. Una semilla y que tengo una y necesito cuatro. Para el siguiente de estos, así que suerte. Si, si, si es la zona de antes. Así que les he pillado el tele por bueno antes, porque no hay nada más. No hay absolutamente nada más. No sé si no me he dejado algún camino o algo, pero no veo nada más. Naturalmente, se trata de ir mejor a unường. Pero ya está. No, no se. Pero yo sé qué es. ¡Haboa! Si, esta es la zona que he limpiado antes. Pero yo pensaba que habría un boss... Si es que ha matado a la de sus muertos. ¡Arena, he matado a todo el bicho! Que no tiene sentido. ¿Tienes que haber foto? Si no, y no está... No estás bien, no, pero no es el niño? A lo mejor he elegido un camino y en verdad es otro, luego... Voy a echarle una pequeña vista. Espera que está todo limpio. Porque si no, luego si me voy hay que volver a limpiarlo todo. Esto no es... Y quería a Rina que matase. Es algo que es lo más profundo de este sitio. Que bueno que tengo un desto hacia abajo. Es simplemente que me extraña que todo esto sea para una semilla y un amuleto. Y sin luchar contra nadie en el proceso. Me extraña tantísimo que tengo que revisar si esto es verdad o es mentira. Básicamente. Hace mucho tiempo para que todos me puedan despedirme a ver. Voy a tener un mal que me haya perdido y se le ha perdido. Y no lo he perdido. Me haré suerte o no. Es que no me ha perdido mi vida antes, pero... Es que no me ha perdido mi vida. No sé si, pero ella me ha perdido mi vida. Cuidado, pero no me ha perdido mi vida. No me ha perdido mi vida. que pierdes... O sea, pierdes un porcentaje a veces, no sé por qué. Sí, a mí también, Axel. Estoy flipando que seamos tanta gente, para tantísima gente, en el directo número 6 de un juego. Y que os esté gustando tantísimo. Estas cifras tardarán en repetirse. Pero muy, 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 muy contento, tío. De que os esté gustando tanto mi aventura con Elden Ring. Porque ni yo me lo creo, a veces, tío. Ni yo me lo creo. Bueno, esto no lo había pillado, al menos. Cenizas de arquero, joder. Pues era una ceniza, ¿eh? La gracia a todos los que hemos llegado a esos 800 likes. Encima, estamos llegando a mil likes en todos los vídeos, ¿eh? De momento, de momento. llegar a algún momento que baje, imagino. Pero, de momento, al menos. Agüita. Es que no hay nada, ¿eh? Lo he registrado todo. No hay nada. No hay nada aquí arriba, me refiero. No hay nada aquí arriba, me refiero. No hay nada aquí arriba. ¿Dónde puede interactuar con estos ataúdes? No, no. Ya, gracias, Miguel Navarro, tío. ¿Algún arma buena para un mago? Había un bastón que se pillabaKase el principio del juego, que se pillaba del suelo. Que acaba con Rango S, en magia. No me acuerdo cómo se llama. No sé si alguien del chat te lo puede decir Que yo no me acuerdo Al no haberlo utilizado Pero sí que me lo habéis comentado más de una vez Si hay algún pasaje secreto Suerte para encontrarlo, tío Pero mucha suerte, ¿eh? ¿Qué ves? No hay nada, tío ¿Cómo ves si consigues esa máscara con un pacto con Rina? Aquí no había nada Aquí no había nada Aquí no había nada No, no se puede nadar No, no se puede nadar No se puede, no se puede Es claro, lo único que se me ocurre es que pueda tener un ascensor Es esta puerta de aquí, pero está cerrada Porque esto va hacia arriba Pero no tengo ni puta idea, tío Pero no hay nada más Yo creo que la mansión volcánica ya mañana, Analia O sea, hoy Esto es muchísimo más grande de lo que parecía Y es imposible Que es jodidamente gigantesco Pero tan gigante que asusta Va, no sé dónde será Iré por el camino de abajo y ya está Porque aquí no hay nada No tengo ni idea, grupo No tengo ni idea No tengo ni idea Nada, no sé qué Ok Lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No, no sé Voy a ir por otro camino No tengo y nada Porque aquí no veo absolutamente nada No tengo ni idea ¿Qué pasa si el mortal ser está en el canal? ¿Qué pasa si el mortal ser está en el canal? ¿Qué pasa si el mortal ser está en el canal? ¿La expansión no por eso? ¿Pero el mortal ser normal? Esto que parecería una pared oculta no es nada, tío. No, no, no... No puedo hacerlo, pero yo no puedo que dejen. Por qué me puedo hacerlo, a mi miércoles no puedo verlo. Y no le puedo perder el camino. El otro cubo podría empezar a pescar. Si yo no me puedo perder la ley de la grandeza que esté en medio ambiente ya hay. Si le voy a tener una ganada... No sé si laienda al mejor. Voy a seguir subiendo la destreza, necesitaría nueve mil puntos más. No, diez mil puntos más. No he pasado. No sabía que eran tantos esos. No lo uso todo. Empieza ya a escalar el poder de defensa. Esto sí que es cierto, empieza ya a flaquear un poquillo. No hay nada, no hay dos de las cascadas. Tengo una tontería explorando. Tengo un nivel noventa y dos. Sin nada de farmeo. No, no voy a comprar el X2. No me interesa nada. Absolutamente nada. Otra de nivel nueve. Tengo respeto a esta zona. Por lo difícil que está siendo. Tengo mucho respeto. Todo lleno de cadáveres. Ya se me quedo ahí pegado. Oh, Shadow, tú eres la última. ElegFrame. Segura, dime dos son duros. Que el Kayran y el cabello esté. Arruhan tu piel. Para el espacial... Para que le descanse. Para que le descanse. Se cura y todo, me potencio. 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 Me mete la putrefacción, es hiperhardcore. Se cura y todo, me potencio. 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 No puedo ciego. No puedo, huele, huele... Se cura y todo, no duh. No puedo, no... No puedo hacer ver nada. Oye, no entiendo a nada. No me queda vida ya. ¡Hijijiji! 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 Pero hago así. Y aguanto unos segundos más. Y hago así. Y aguanto unos segundos más. Y hago así. Y aguanto unos segundos más. Estoy muerto, ¿eh? O no, porque puedo hacer así ahora. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy un hacker! ¡No! 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 ¡Hack! No. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! A ver, me voy a volver a poner putrefacción. No me voy a esperar. No apetece esperarme. No puedo usar el caballo. ¿De verdad pensáis que no quiero usar el caballo? ¿Que estoy loco pero no tanto? ¿Es solo el nick? Eso es un mega bicharraco, ¿no? Por supuesto que lo es Soldado draconiano Claro Y muerto No tiene mucha vida, pero ojito, ¿eh? No tiene mucha vida, pero ojito... ¡Qué locura de zona! Me da un poco igual, ¿eh? Tenía bastantes almas, unas 15.000 o por ahí, pero... No, no, no me dejan invocar al caballo... Ya digo, estoy loco, pero no tanto... O sea... La locura es más el Nick que el hecho real. Sí, tiene pinta que hay que activar plataformas cerca de él, por eso ando mirando ahora. Ahora sí, tampoco me puedo quitar la putrefacción luego. Bueno, a lo mejor sí, si... Mejoro los mercaderes o algo del principio. Aquí hay una columna. Qué locura de zona, tío. No, bueno, eso está perdidísimo ya. A ver, si me doy prisa lo puedo matar, ¿eh? Es muy grande y no puede esquivar mis golpes. ¡Aguerto! Aunque ahora me muero yo detrás. ¡George! ¡Con 58.000 almas! ¡Me apoya! ¡Que esto es un nivel más! ¡Ay, Dios mío! Lo haré en 55, aunque habéis dicho que el máximo es 60 y algo Pero yo creo que ahí está bastante bien ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de zona! A ver la espada, ahora después la miramos ¿Cómo se llamaba la espada, decís? Que ni me acuerdo, o sea, lo he pasado rápido y ahora mismo no tengo ni idea Amuleto corneo inmunizante, más uno Ahora cuando palme lo veremos Esquama de dragón, ok O sea, menos mal que han hecho un boss A ver, son conscientes De que no tienes una puta mierda de resistencia contra esto Han dicho, vamos a hacer que se pueda matar más o menos bien Porque si no, es virtualmente imposible que alguien lo mate ¡Umbra, piedra, del ocho! Ah, no, necesito la del nueve, tío Necesito la del nueve, mierda Corona fúngica A ver, ¿cómo se llama la espada? Hoja de escama de dragón Hoja de escama de dragón De fuerza... ¡Hostia, es de destreza, eh! Es tan superforante, es una especie de... De estoque Estoque katana ¿No? Es katana, sí Es como una katana No pinta mal, eh No tiene sangrado Pero el stat base es bueno de destreza Bueno, no es bueno, pero empieza bien Empieza bastante bien Y lo otro Aumenta considerablemente la inmunidad ¿Y te pones 10 pociones? Pues también es verdad También es verdad Bueno, si, aumenta la barra máxima, pero... Sigue subiendo a la misma velocidad, tío O sea, ¿de qué me sirve, tío? Es un poco F esto, eh? Pero bueno, no pasa nada Seguimos ahí a tope Seguimos ahí a tope Esa zona es una putada que flipas Y a no ser que tengas un montón de curaciones es imposible cruzar O sea, es que es imposible Y espérate a ver cómo llego al otro lado ¿A lo mejor me tengo que comprar luego? un objeto de inmunidad porque no... porque no he llegado a ningún punto de control, ¿sabes? Que no lo sé. Sobre todo si me voy a por un cofre. La corona fungica que acabas de conseguir te da inmunidad. No creo, pero luego lo miramos. Oh, Manuel del Nómada. A lo mejor me los puedo craftear ahora, eh. No, no. Y esto me lo quitó. Bien. Bien, bien, bien. No cien por cien, Ricardo. Oh yeah, baby Oh yeah, oh yeah Mira, ahorita hay que descansar No sé qué he aprendido Más cosas Hay que ir por el otro lado No sé Vale Dale Fox Knight Cinco razas y media Todo sea ¿No? sindaca Respira Sí De acuerdo ¡No! Segura La Perfecto. ¿Cómo es esto? ¿No me parece? Cien pies dorados. ¡Hostia! Son los... ¿Cómo se llaman estas mierdas? No sé ni cómo se llaman, tío. Puede ser una putada. Porque estos eran mucho más fuertes. Me metí a renta. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Joder, y encima está lleno de podredumbre de esta. Es que... Irme por allí es matarme, tío. Irme por allí es matarme. Irme por allí es matarme. Ah, qué bien. A ver. ¿Cómo lucho contra esto? ¿Sin morirme? Porque la putrefacción roja me mata Y me tengo que estar curando la putrefacción roja Y su... Es imposible, no puedo matarlo Tiene demasiada vida Me muero yo solo Pero bueno, no es un boss, así que me da un poco igual Lo que no sé que he pillado ya No sé que he pillado Del suelo No lo sé Los camarones Los camarones Habrá un ítem que te haga inmune, imagino, si algún día lo pillo, pues lo probaremos No, 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 no Tía, que trampas. ¡No se ponte algoie, hombre! ¡Queют bien! ¡Cómo han ido! ¡Bienvenido! ¡Claro! ¡Qué locura de huesos! ¡Lo debo haber traído uno a uno! ¡No lo he pensado! ¡Suprido! ¡No lo he pensado! Aumenta la potencia de ataque si sufres veneno, putrefacción o algo que esté cerca. Está claro que no te iba a dar un casco que te hiciera inmune. He. Descansar en Féretro Tiene que ser una broma, tío Tiene que ser una broma de mal gusto Tiene que ser una broma de mal gusto, tío Hostia, ¿cómo que descansar en Féretro, tío? ¿Perdona? ¿Y por aquí qué hay? Muchas gracias, Irene ¿Perdona? ¿Perdona? Aguijón de escorpión Es una daga, ¿no? Supongo Sí Una daga Una daga de putrefacción A ver, que si esta parte la veo... La siguiente parte que me envía la veo muy hardcore No, vamos a otro lado y ahora terminaremos, tío Estoy sufriendo como un hijo de puta aquí dentro, tío ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Y la pierna? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, no es un charco de putrefacción Será un superboss Que flipas en colores Espero que haya punto de control o algo Saludos, Luque Saludos, Luque Porque lo peor es que no... He venido sin casi nada, tío Es que es boss hardcore esto, seguro ¿Sabes hacer otros movimientos con la Uchikatana? Pues si es que cambiárselos tú a mano Pero yo no llevo la Uchikatana No hay nada No hay nada, tío ¡Uf! ¡Uf! Hasta el innato del vacío El problema está en que no me queda nada A ver, para prender un poco el patrón Pues no me queda vida ¡Haz un golpe! Bien, ¿no? O sea, con la vida y defensa que tengo Me he matado un golpe A ver, supongo que es para más adelante Bueno, y ni lo sé O sea, soy nivel 90 y pico Con un montón de vida Y... Y me he matado un golpe De uno ¡Betimos! Bien, levado un golpe ¡Betimos! Ativ ici ¡He matado! ¡Betimos! ¡Hala Hala 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 ¡Nos Hala La Hala ¡Vamos! ¡Empe��o, Emilio! Estamos, ¿dónde está? ¡Es un problema que está usando tu mensaje! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, misa, el enorme y a tope. Recuerdo del innato. Let's fucking go. Yeah. No le ha pegado casi nada al puto A, tío. Está casi entero de vida. Dice que no lo he subido de nivel. Podría subirlo a nivel 10 de golpe y lo tengo al 6. El cabrón... Al menos lanzaba flechas, que eso está bien. No está nada mal. Vale, no puedo hablar con ella aquí. Me ha dado 80.000 almas. No está mal, me gusta. ¿Ves? No me sube ya una puta mierda. Me sube daño y tal, pero... Está bastante más capado. Pero bueno, veo que hay líneas generales. Que ya no me sube. Ah, por destreza. Este boss estaba guapísimo, tío. Pero guapísimo, guapísimo, guapísimo. No sé si es por aquí o es por atrás. A ver. Por aquí. No voy a recoger mis runas porque, lógicamente, eran cero. Porque no las he estado recogiendo nunca. Me daba igual. Sí, de lejos el minotauro ayuda con su arco. Imagínate si lo tuviera el 10, que creo que puedo ya. Buah, eso tiene que ser... A lo mejor mete 300 a la distancia. En plan rollo muy loco, ¿sabes? ¡Te zumo ahí en la sombra! ¿Qué dice el recuerdo del innato? Es verdad, ahora lo miramos. Ahora lo miramos. O sea, son como voces principales esto, pero sin serlo. Porque son opcionales, ¿eh? Pero tienen su propia alma y todo. ¿Dónde estaba? ¿O no tienen propia alma? Simplemente... No sé dónde se encuentra. No sé dónde se ha guardado el recuerdo del innato, tío. Ah, sí, su propia alma. Libera el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos. Tiene su propia alma como si fuera un boss principal, pero sin serlo. Veremos que nos podemos craftear con esto ahora, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Es la parte que quería subir hace tiempo! Aquí arriba, tíos. Arriba de los albináuricos, o como se llamen esos flipados. Buah, no llevo ni tiempo intentando venir aquí. Que estuvimos bordeando el edificio y demás. Buah. Mi arma es artorias, básicamente. Simple y en la mente artorias. Qué de puta madre, tío. Qué de puta madre. No he farmeado yo nada, Edgar. Todo lo que tengo es simplemente jugando sin farmear y sin repetir zonas. Simplemente para adelante, matando todo, dando las vueltas necesarias para encontrar cada cueva, pero todo en directo. No he farmeado absolutamente nada. Todo a pelo. Vale, esto es una cárcel fijísimo. Esto tiene pinta de que va a ser de locos. Pero antes, ¿qué es lo que quería mirar? ¿No tendría que continuar con la cueza de la tía? ¿De la niña? ¿Dónde era? Aquí. Aquí. Carne curada inmunizadora. O sea, hay carne que te inmuniza. Hostia, es que no toco yo el crafteo apenas. ¿Ves? Es que soy subnormal. Eso es culpa mía, básicamente. Por el tema de las comidas, no lo he tocado apenas. La verdad. No, no me deja hablar con ella. No me deja hablar con ella. Vale. Ok. Pero a piedra 5, eso no estaba en... En la mina esta. ¿De cristal de Celia? Creo que sí, ¿no? Voy a intentar ir para aquí primero. Es que estoy seguro. O sea, es el símbolo de las cárceles. A lo mejor es un post opcional súper guapo. Por aquí hay más cosas, ¿eh? Buenas de los helénicos. Es como si estuviera en el cielo. ¿Quién me pega? ¡Vamos! Vale, aquí no hay ningún pasadizo hacia abajo, ni nada. Quedaron unas cosas que quería comprobar. Vale. Eh, de la zona roja... Es que hay zonas que son super level, tío. O sea, quedaría un poco esta zona de aquí arriba, que de hecho no he ido ni al árbol. Terminar la parte de la torre, entrar aquí... Buah, es que... Quedó un montón de juego, tío. Quedó un montonazo de juego, tío. ¿Me mato? Creo que sí. Ah, tío. Ya, gracias, Misael. No, llevaré más de un 50% a estas alturas, yo creo. Porque tengo tres zonas prácticamente completas. Y aparte la zona del subsuelo prácticamente completo. Me quedará algo del subsuelo seguro, ¿eh? Pero... ¿Hasta qué punto, ¿sabes? Ah, bueno, pues no me acuerdo de todo, Howard. Algunas cosas me las recordáis, pues, otros por el chat. Que si no fuera por eso, suerte. Yo creo que ya habré un 60% de mapa o 60 y algo. Yo creo que en 10 directos no lo hacemos. Yo creo que el sábado... El sábado lo hemos terminado. A no ser que me quede atascado. O haya todavía más de lo que yo pensaba. Sábado máximo domingo. Yo creo que terminamos el juego y nos ponemos con el Triangle Estrategic. Y luego ya, pues, con el Stranger of Paradise, el Worldwide Tokyo, el Kirby... Y un montón de cosas más. ¿Puede haber pisos secretos? Es que podría verlo perfectamente. Es una cárcel. Es que es la redonda de las cárceles. Buah, a lo mejor me enfrento aquí contra una fumada, ¿eh, tío? Muy bien. Vamos a meter la poción de estadísticas. ¡Gracias, Dios! No le quito nada. ¡No lo sacamos! ¡Ecozco! ¡No loится! ¡No lo hicimos! ¡No lo κα! ¡No lo hicimos! ¡No lo he dejado! ¡No lo quedamos! ¡No lo has de que irnos! ¡No tengo miedo! ¡No hay nada, sino se han encontrado! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ah, el shock le daría, pero no, estoy muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Victoria! ¡Lo puedes invocar y es legendario! ¿Lo puedes invocar? ¿Qué? ¿Puedes invocar esta fumada? Por 132. Acuéstate, es el doble de lo que tengo, casi. Hay dos bosses que me han hecho sudar un poquito, y es Godric, la primera vez que luché contra él, y el siguiente que me hizo sudar fue el Caballero Heráldico, también la primera vez que luché contra él. ¡No, no, no! ¿Qué tal? Pues no solo de mí, que si pude, porque no soy un Joaquín. ¿De qué? No, bueno. Solo de mí me pertenece como un Joaquín. ¿Qué tal? Porque es un Vox? ¿Imagre에서... ¿Algo una vez más difícil? Lo más difícil de que he casos imposibles... Lo más difícil es que me he enfrentado... Lo más difícil es que me ha enfrentado siempre. ¿Qué tal? ¡Vale! ¡Esto era un boss antes! ¡Esto era algo! ¡Esto era un boss antes! ¡Esto era un boss! ¡Esto era uno de los que más digo eso! ¡Esto era un boss. ¡Esto era un boss antes! ¡Pero me están vacilando! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Buckle, 1, 2,, 1 , 2, 1 y 2, 1, 2, 1 ¡¡ aldeóg corr accents copyrights Pero me estás vacilando ¿Qué es esta zona? 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 ¡Vamos ya! Es que no puedo irme a usar las almas. ¿Me matan? Tengo que matar al perro para poder usarlas. Pero es que el perro me deletea. ¿Qué tal, Jorge? Es que... Es que es muy loco. En fin, aparezco a tomar por el culo. No hay un puesto cerca, ¿sabes? No lo intentes. Vete de ahí. Son 90.000 almas. ¿Qué coño me voy a ir de ahí? Joder. ¿Qué? Espera, ¿qué? 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 No me lo puedo creer Y ahora me vuelvo a hacer lo mismo de antes No me lo puedo creer 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 Es que aparezco a tomar por el culo Estoy por sudar al final de las almas Aparezco tan lejos que me da esta rabia Que pereza, tío No, no, el perro es una locura Si apareciera relativamente cerca Pero es que aparezco en puto Narnia Creo que me he matado No, porque patata No se puede invocar No se puede invocar No se puede invocar en el juego cuando tú quieras Os lo explico muchas veces Esto realmente porque no se puede No se puede No se puede No se puede No si No se puede No si No se puede ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos por esos 900 likes, ¿eh? Y perdonad por esta parte que estoy perdiendo a saco, pero es que hay algo, hay un teleport. O sea, es algún sitio, es algo que me lleva a algún sitio. No sé a dónde, pero es algo que me lleva a algún sitio. Si pulsar del lobo y dar vueltas, a ver si yo que sé. Me voy de ahí. Es que se carga el caballo automático, pero automático. Sí, he matado a veces más fuertes, pero es que es hiper rápido. He quitado una barbaridad, lo he dejado a un golpe. Antes, lo he dejado a un golpe. Pero... Fuerte. La lanza magia, se mueve a la velocidad de la luz. Y encima pega cuerpo a cuerpo con combos que me deletean de un combo. Y que me matan al caballo de un combo. O sea, que es la duda. La lanza magia, se mueve a la velocidad de un conglo. ¡No me lo puedo creer! ¡Y me hace el combo este otra vez! ¡Toma por culo, hostias! ¡Dios! ¡Ah, pues no son tele, pues son loots! ¡Piedra de forja 7! ¡Tres piedras de forja 7! ¡Tres piedras de forja 8! Pero eso sería para la katana, que ya no uso. Y otras tres piedras de forja 7. No está nada mal, aunque tampoco son las que necesitaría para la katana. Y esto sigue hacia abajo, ¿eh? O sea, es que hay más cosas hacia abajo. A ver, voy a teleportarme. Pero quiero volver hacia allá abajo. Solo que esta vez pasando de largo el lobo. Aunque bueno, es que no me va a dar para... No me da para dos niveles por poco, tío. Bueno, luego volvemos. Luego volvemos. No me da para dos niveles. No me da para dos niveles. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! Es una locura. O sea, le quito bien, pero... Espera, es que si me quito un poco de daño... No, es que el problema es que me mata automático. Aunque me pongo un poco de resistencia a la magia, porque es magia, que puedo hacerlo, no me serviría de nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si no me puedo ni mover. 120.000 Oye, de aquí paramos, ¿eh? La quest. Esta zona es de mucho nivel, tío. Aquí paramos la quest. Esta zona es de muchísimo nivel. Es muchísimo level. Muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo level. Bien, o sea, me acabo de subir dos niveles, tres niveles, y estoy a punto de... Es que no, 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 no. No, no, no. Esto lo dejamos para más adelante, chicos. O sea, no, no quiero subir tanto. No quiero meterme... O sea, no, quiero acabar otras zonas antes. Es que esto es una locura. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. O sea, me los estoy consiguiendo pasar, pero muy a duras penas, tío. No hay más enemigos en la ruina. ¡Wow, macho! Es que es de locos. Yo no sé cómo estoy consiguiendo avanzar. Si es que no paran de matarme de un golpe algunas... algunas mecánicas. Hemos empezado a llegar a las mecánicas one shot, ¿sabes? Y es en plan de... ¿Pero qué está pasando, tío? O sea, ¿pero por qué? Que no he querido invocar a la PET, ¿eh? Que podía haberla invocado para distraer y tal, y no lo he hecho porque estamos intentando minimizar el uso de... de la invocación. Es que sea más difícil. Menos cuando es un bot doble, que entonces le den por el culo. Pero, madre mía, tío. Es que es de locos. A ver, que los niveles que me estoy poniendo ya no afectan en casi nada, ¿no? Pero... Es que no, no... Tampoco se puede mejorar mucho más. O sea, a partir de ahora los... O sea, desde hace como 10 niveles, los niveles son muy circunstanciales, o sea, no... Ya no me suben tanto. Ahora me meto con agujeros, o sea, quiero ver... Buah. Sí, es la montura de historia. No, 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 no. Y me queda un montón de juego todavía, ¿eh? Me queda un montón de juego todavía, tío. Es lo más loco de todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, ha nacido. Ya tenemos el final completo, ¿no? Ya tenemos el final de esta tía. Ya tenemos todos los requisitos del final. Es lo más loco de la luna negra. Es lo más loco de la luna negra. Es lo más loco de la luna negra, tío. Y pesa poco, ¿eh? Para lo que es. Pesa poco. Está pensado para magos. Pero bueno, para mí no me sirve de nada. No me sirve absolutamente de nada. Bueno, pues lo pondré en el título. Cambiaré lo de la mansión volcánica porque no ha dado tiempo. Usa la espada, no tengo inteligencia. Pide 38. Esta parece la sustituta a la espada de la luna llena. Tiene toda la pinta, vaya. Sí, luego iré a la torre de Rani porque si me he convertido en su señora, su señor, vaya. El otro a lo mejor me tengo que hacer respetar, pero quiero ver esta zona. Quiero terminar de explorar esta zona que es súper loca. No sé, ¿ahí cómo se llega? ¿What? Mirándome desde arriba. Y saltando luego. No, no uso ningún corazón del dragón. Son para piromancias. Tengo cero estadísticas de magia. ¿Dónde está exactamente, tío? Ah, no lo veo. ¿Cómo puedo ser tan puto? Vamos, ¿alguien me lo explica? Ah, pero es lo mismo. Ah, que me podía haber ido por ahí. ¿Pero cómo puedo ser tan puto? Vamos, a ver, alguien me lo explica. Ah, que me lo explica. Luego, luego, antes de cerrar, ponemos la espada. Para ver el diseño, al menos. 4.000 de experiencia, lo mismo que el lobo me ha dado esto. Esta zona parece pensar para farmear, ¿eh? Que este tipo de bichos esté en 4.000. Madre mía. Bueno, pero ¿cómo ha cundido hoy, eh, tío? O sea, habrán sido 6 horas dentro del inframundo. 6 en total. Yo pensando, bueno, avanzaremos hoy bastante en el cuarto mapa. Bueno, si podemos contar cuarto mapa como la zona del inframundo, entonces sí. Que, de hecho, tenía dos poses de alma. El alce, la presión mejorada del alce, vaya. Y el otro megabicho, el alce, el ese, ¿cómo se llame? Que tenía su propia alma también. Esta zona para invasiones tiene que ser una risa, en verdad. El hecho de que cualquier bicho sea una locura. Claro que peleé contra Rani, ese es el segundo boss. He matado tres super bosses. Y luego varios super bosses opcionales. Muy tochos. Muy, muy, muy tochos. Porque el Ansel me cago en la puta, ¿sabes? O como se llame, Ansel o Assel o algo así era, no sé. Aquí parece que no ha escondido cuevas. Me dio algunas cosillas y tal. Sí, 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 lo de Ansel lo vimos, que me hizo un collar que cuando matas enemigos restauras maná. Lo cual, eso para Mago es la polla. La polla en mayúsculas, en negrita, subrayado y con un círculo rojo, ¿sabes? Es Jesucristo. Sí, me tienes que hacer. Venga ya. Lobos normales, que aguantan la de Dios. Ahí está. ¿Dónde me estoy metiendo? ¡Me voy a arrepentir! ¡Pero seguro! Es que hay una torre, tío, y la torre me llama, y lo que me llame que hay en la torre me hará ¡pum! ¡Muerto de un golpe! ¡Sí, claro, Paulo! ¡Ah, mira, menos mal! ¡Aquí sí que hay un punto! ¡Está cerrado, tío! ¡Hostia, lo de buscar cosas! ¡No, ya lo haremos entonces! ¡Ja, ja, ja! Si lo de buscar cosas ya lo hacemos mañana Semidioses he matado un montón Semidioses he matado bastantes Porque he matado semidioses opcionales Mira, este, por ejemplo Es un semidios opcional Y antes he matado otro semidios opcional Y antes he matado también otro semidios opcional Así que, en verdad, llevo creo que seis semidioses Pero tres de ellos son opcionales Ese es lo de matar criaturas y tal Encontrándolas Bueno, al menos lo tengo desbloqueado Que no es importante Voy a ver si hay algo más, pero yo diría que no De la historia principal, tres, te lo he dicho Tres y tres Buah, ese tiene bastante alcance, por lo que veo Pero las flores azules marcan el puzzle Va a ser una putada encontrarlo ¿Qué? Qué miedo Por aquí normalmente están los ciclados estos Vale, no parece haber nada más Por ahí ya es lo del lobo Han suicidado varios bichos No sé cuáles Vale, pues vamos a ver si para cerrar Matamos lo de aquí ¿En PlayStation es mejor que en un PC De 2000 euros? Sí, claro Claro Y yo soy la resurrección de Jesucristo ¿No lo sabías que soy la resurrección de Jesucristo? Bueno, no sé si por aquí también tengo que ir No puedo por 100 puntos Eduardo pretendía hacer una guerra de consolas Pensándose que estoy jugando en Xbox Pero Es lo que pasa cuando eres tonto Que dices tontería ¡Level 99! ¡Level 99! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todosätte! ¡Ahí habré... ¡Suscríbete! ¡Ma, viniste! ¡inalmente, Nadia se confundió! No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero invocar. No quiero invocar. No quiero invocar. Tú tías de la cabeza. XORLOS No es un pelillo. Si, hay armas que quitan más que esta. Vean... ¡Tienen que recuperarse! Vabe, la otra cosa. No te preocupa. Es que hay armas más que ir doradas. Sí. Es que este es el caos que se perdió. ¡Gracias! Ya no lo me город. ¡Esta, no es cuidado! Ya no lo hagas. ¿Hasta que lo haga? ¡Es el mejor valor de los dos golpes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. 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 Un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Chao.